Descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwing.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up and Live de Marley Coffee. Vente tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Participa en subastas de propiedades nuevas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl LIA Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. Procesos más simples. Personas más felices. PeopleWork, la solución digital para el área de gestión de personas. Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y como siempre seleccionamos los días viernes el resumen de Sin Filtro. Buscando los mejores momentos. Como bien sabes, guerra desatada por las municipales. Como si fuera poco, le sumamos Caso Hermosilla y la billetera abultada con miles de transferencias de dudosa procedencia. Y como si fuera poco, la agenda de seguridad no suelta a este país. Lamentablemente, tenemos otro carabinero muerto. Esto es el resumen de Sin Filtro de esta semana. Esto dijo el fin de semana, me están hablando ocho arriba. Esto dijo el fin de semana Hugo Gutiérrez, ¿no? ¿Se siente parte de este gobierno? Es decir, mi partido es parte de este gobierno. Es decir, yo no puedo... Es decir, yo no puedo desligarme de las decisiones políticas que toma mi partido. Es decir, si no, no sería el militante del Partido Comunista. Es decir, mi partido es parte de este gobierno. Yo te digo con mucha claridad, Alejandro, a veces me gustaría que no lo fuera. No te voy a decir que... Y me gustaría que tomara distancia de este gobierno. A ver, me gustaría que mi partido tomara distancia de este gobierno. Hugo Gutiérrez, honestidad brutal. Juan Andrés Lagos, ¿usted está en la misma? Bueno, no, usted está trabajando dentro del gobierno. No, 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 pero mira... No, no, pero mira... Sería así pega, por favor. Sería como el proyecto de... No, no, no le bajen el perfil al tema, mira. ¿A qué, a lo de Jaue o a lo de... No, 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 a esto que usted dice. No, no, yo creo que lo que Hugo dice... Me atrevo a decirlo con cierta certeza significativa. En el Partido Comunista no tiene una opinión cercana a una mayoría o a una expresión mayor. En el Partido Comunista tenemos una postura leal, pero no de consecuencia. Hemos hecho propuestas, hemos hecho críticas. ¿Pero le hace algo de sentido lo que dice Hugo Gutiérrez o no? No. No, no, no. Usted está feliz ahí. Vuelvo a insistir, en el PC hoy día nadie, nadie ha planteado salir del gobierno. No, pues si están trabajando adentro. Ahora, en el Jaue, en el Jaue lo ha insinuado. Pero es que usted... Y lo ha dicho. No es un problema de estar dentro del gobierno. Mira, el Partido Comunista tiene más de 100 años, ha sido vapuleado por todos lados. Su matriética no es estar dentro o fuera. No, 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 bueno, te estoy hablando de un hecho histórico. Un hecho histórico. ¿Cuál histórico? ¿Se reventó todo? Esto que estoy diciendo. Es un chorro. Para perseguirlo a él, que tiene, digamos, cuatro causas. Una por pedir coima, otra por estafa, otra por administración del leal, voy al tiro. Sí. Y fraude al fisco. O sea, un tipo que tiene cuatro querellas, más el caso de las luminarias. Que está bastante cuestionado éticamente. ¿Por qué sale, digamos usted, la señora Figueroa y el presidente del Partido Secretario General a respaldar a Jaue? Después, primero, del techo cristal que tiene y de las acusaciones gravísimas que hace contra el presidente del Consejo del Estado, perdón, y contra el Ministro Interior. A ver, aquí hay una cuestión que yo creo que es súper importante y lo estuvimos hablando en la fase anterior. Yo creo que cuando se trata de acusaciones, esas acusaciones que ni siquiera han derivado de una formalización, son eso, acusaciones. Pero si va a ser formalizado, perdón, va a ser formalizado. Ya se pronunciaron de la formalización. Daniel Jaue no ha sido formalizado. ¿Hay fecha para la formalización? ¿Hay fecha para la formalización? Juan André, no ha sido formalizado. ¿Se fijó la fecha? Sí, sí hay fecha para la formalización. Juan André, perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Qué está haciendo, Juan André? Muchachos, me comprometí que Juan André se iba a poder expresar. ¿Quién es fecha? Muchachos, no vayan todos. Gonzalo. Muchachos, no vayan todos juntos. No, no, que termine Juan André. Juan André está citado para que lo formalicen. Frente a un tribunal para la formalización. No está formalizado. No hagan un alterillado. Es un alterillado. ¿En qué cambia eso? ¿En qué cambia eso? ¿Por qué no defiende su partido? Cambia en mucho. ¿Se enoja Juan Andrés, por favor, muchachos? No, 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 si no me enojo, pero es que no me dejan hablar. ¿En qué cambia eso que lo hayan formalizado? Yo, con mucha humildad, pero con mucha convicción, les pido que lean la columna de opinión del rector de la Universidad Diego Portales a propósito del tema de las formalizaciones, que no es ni siquiera cercano al Partido Comunista. Ustedes están en un gravísimo error. Porque están adelantando un sentido de culpabilidad cuando la formalización no tiene ninguna relación con ninguna culpabilidad. ¿Ustedes hicieron lo mismo con el general Yáñez? ¿Su partido hizo lo mismo con el general Yáñez? ¿Su partido hizo lo mismo con el general Yáñez? ¿Pero usted quiere empatar? ¿Ah? ¿Quiere empatar? No, estoy diciendo que ustedes tienen un solo estándar, Juan Andrés. Su partido cuestionó a Carabineros, descalificó a Carabineros sin prueba, condenó a Carabineros y está pidiendo salida del general Yáñez. ¿Usted quiere empatar? No, estoy empatando por la estar con Andrés. Estoy pidiendo coherencia política. Cuando hablamos de la situación de Daniel Jadwe, nosotros tenemos la convicción de que de las cuestiones que se le acusa es inocente. Es inocente. Eso lo tiene que terminar un tribunal, Juan Andrés. Obviamente, ustedes lo que están haciendo es adelantar algo como lo hacen muchas veces. Como lo hace usted con el general Yáñez. Pero mira, quiero terminar con algo. ¿Sabe por qué es tan peligroso en Chile esto? Porque el sector de ustedes violó los derechos humanos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo ni siquiera nací. Yo ni siquiera nací. Y no respetaron la presunción de inocencia. A ver, podemos contestar eso, que es gravísimo lo que está diciendo. Señor Lago, señor Lago. Muy grave lo que ustedes hacen al adelantar una culpabilidad. Señor Lago, señor Lago. Aprete el freno de mano y las cuatro cambios. En mi caso, ni en el parte que te agradecí, nosotros no tenemos nada que ver con la su sector. Escúcheme, déjeme terminar. No hay un arraiglambre de la democracia cristiana que luchó contra la dictadura de los derechos humanos. Dije, dije. Y a favor de los derechos humanos. Por favor, no inventes cuentos. Dije, su sector. No, ya me decís. Si aquí hay tres personas que... La derecha. Es mentira. Y déjeme decirle otra cosa a usted. Usted sabe muy bien que ustedes, su partido, mintió con la violación de derechos humanos que ocurrieron en el gobierno Piñera. ¿Y sabe por qué mintió? ¿Sabe por qué mintió? No es cierto. Y su partido, pero su partido no se ha retirado del gobierno. Escúcheme. Juan Andrés, déjeme que alidad, por favor, le voy con usted. Yo le decís porque usted mintió. Usted mintió y su partido porque en vez de irse en masa cuando el presidente Boric viajó con el expresidente Piñera que supone era violador de derechos humanos, ustedes se quedaron en sus pegas. Además de eso, no han sacado a nadie del alto mando. Escúcheme. Son colaboradores de Estado, no pueden. No han sacado a nadie del alto mando que ustedes acusaron de violar derechos humanos. Y ustedes siguen en el gobierno. Dos opciones. O son cómplices de las violaciones de derechos humanos o mintieron. Yo creo que ustedes mintieron. ¿Y sabe qué mintieron? Para votar un gobierno electo. Entonces no nos carga a nosotros violación de derechos humanos, señor Lago. Déjeme hablar. No nos carga a nosotros violación de derechos humanos. Han abusado de ese concepto ustedes para respaldar cualquier barbaridad. Juan Andrés, sea breve, por favor, que todos los que me hablan. Le diste espacio a él para que dijeran un montón de cosas. Déjeme ir breve, por favor. Pero hable, porque siempre tiene tiempo. Hable, responda, no se justifica más. Oye, cálmese, 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 cálmese. Pero es que va a ser un poco. Juegue nomás, como dice la gente. ¿Si no se dan cuenta cómo se pone? Pero no, apuse el gran derecho humano. Eso ya lo hizo con el presidente Piñera y Mintiopo. El punto es... Una vez se la vamos a aguantar a ustedes. No, no, no. Así, si los chacos poten o no temen acá. No se dieron el golpe de Estado. No, yo tengo nada que ver con el golpe de Estado. Ah, no tiene nada que ver. La derecha sí, fue protagonista del golpe de Estado. Yo no tengo nada que ver con eso. Vayan a reclamar. Yo no había nacido. Déjenme terminar. Que termine Juan Andrés, muchachos. El precedente que existe en Chile respecto de adelantar culpabilidades en relación a situaciones que infieren la mayoría de las veces a luchadores sociales. ¿Qué luchador social? O a luchadores por derechos humanos. ¿Qué luchador social? De la caza política. Yo no puedo hablar. En este programa no puedo hablar. No, si no puedo hablar. ¿Qué luchador social no hay? Hable lo que quiera. Es que sabe que es fuera del... No, no, no. Es que yo quiero que nosotros busquemos lo que quiso. No, es que es porque quiso. No, lo que pasa es que Juan Andrés... Y después me interrumpe a mí y cuando ellos me interrumpen entonces yo no puedo hablar. Hable lo que quiera. No, ya no se enoje Juan Andrés. No, no se enoje, muchachos. Mucho. Es que al emparte y puse ya. Cierra, cierra ahora. Cierra, cierra ahora. Cierra, cierra. No me digan a mí que no voy a ser víctima. No estoy acostumbrado a eso. Juan Andrés siempre hace el mismo juego. Ya, ya, al emparte. Como que se le mora a lo vecinal. Juan Andrés. No, no, si no es un juego. ¿Qué luchador de él? El precedente que existe en Chile, que es un precedente real, es que durante un tiempo de dictadura, lo que ocurrió en este país es que la presunción de inocencia se violó sistemáticamente y eso significó desapariciones, ejecuciones y un montón de otras violaciones a los derechos humanos. Lamentable y trágicamente, en este país, bajo dictadura y un poquito después también, se negaba la existencia de detenidos desaparecidos. Entonces, ¿por qué es tan grave cuando se adelanta, como se hace, respecto de la formalización, la culpabilidad de una persona? Porque ocurre de que eso es la antesala a abusos de poder desde el punto de vista de lo que es la Administración de Justicia que han pasado por muchas situaciones en este país. Yo les quiero mencionar un solo caso. Un solo caso. Un joven que en este país vivía vendiendo casete y los vendía en la calle. Lo tomaron preso. ¿Ulcarce San Miguel? Estuvo preso. Sí, di. Se produjo un incendio y murió preso. Ese es el nivel de desigualdad que existe en este país. Recién, recién, ayer, ayer, una Corte de Apelaciones de este país, o la Corte Suprema, perdón, ratificó el caso de un militante comunista de apellido Corbalán, al cual los derechos humanos de primera y segunda y tercera generación se les violaron hace más de 40 años. Entonces, no me vengan a mí con el cuento de que yo no había nacido. Pancho, rego, pancho, rego, pancho, rego. Yo no te interrumpí en ningún momento en este programa. Sí, es cierto. Pero yo, de los mayores genocidas de la historia de la humanidad que está representada en aquellos que defienden el marxismo-legnismo, no voy a aceptar ni aquí ni de cualquier lado clases de ética moral. Porque mientras algunos hicimos una reflexión respecto a lo que sucedió en la dictadura de Pinochet con los atentados a los derechos humanos y donde efectivamente hay condenas sobre militares, yo no te voy a aceptar a ti que tuvieras un chupa fusiles de Maduro, compadre. Entonces, buena onda, pero tu discursito guárdatelo y úsalo afuera porque acá yo no te la compro y no te la voy a comprar nunca ni a ti ni ningún comunista. Así de simple, compadre. Listo. Entonces, usted avance, pero ustedes hoy en día son los mayores defensores de las dictaduras que están instaladas en todo el mundo. Entonces, mientras tú me cargáis la mochila con lo que pasó en el pasado yo a ti te digo, acá, mirándote en los ojos, que ustedes son defensores de dictaduras y dictaduras que vivieron sistemáticamente los derechos humanos. Simple. Segundo, dame un tiempo porque no lo he podido hablar en nada. A nadie le llamó la atención de verdad que Hugo Gutiérrez estuviera haciendo declaraciones en la radio agricultura. Entonces, yo lo he visto todo. Porque yo trabajo en la radio agricultura, compadre. Entonces, no sé, primero me saliste a defender la constitución de Pinochet y la constitución de Jaime Guzmán y te la jugaste a fondo como partido comunista por reindicar el legado del grevialismo en Chile y la subsidiariedad. Entonces, ¿qué le pasa a estos comunistas de cartón? O sea, al peo. Segundo, le entregaste el litio al yerno de Ponce de Leroux, compadre. Porque tú luchaste y tú a tu diativa, Juan Andrés, que hacía este programa y le regalaste el litio, compadre, en dos segundos. 49% de la propiedad. Todavía no está cerrado eso. No, no, compadre. Está ya el negocio cerrado. Y le aseguraste 30 años de rentabilidad a la presa del yerno de Pinochet. Y ahora Hugo Gutiérrez me sale a la declaración en la radio agricultura. Yo me lo pillé en la radio, Gonzalo. Cuando estaba grabando le dije, compañero, ¿qué le pasó? No, 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 no. Oye, la radio agricultura, después me interrumpo, que yo te interrumpí así, guarde el silencio. Pero eso es un poquito, Juan Andrés. La radio agricultura, por lo demás, fue clausurada cuatro veces durante el gobierno totalitario de Salvador Allende. acá lo que estamos viendo son vueltas de candero a quien le importa es un poco malético todo esto, se vaya a sacar a Stalin él va a sacar la Santa Inquisición 8 millones de mujeres asesinadas Winton Churchill con el genocidio de la India o sea, estamos en Chile lo que está ocurriendo hoy día es que Daniel Jaue va a ser formalizado el día 29 lo que yo entiendo es que él va a renunciar a la alcaldía para dedicarse a defenderse que es una cuestión que entiendo yo entiendo yo entiendo si no me interrumpes Pancho que entiendo que Daniel Jaue Daniel Jaue va a renunciar para dedicarse a su defensa por otro lado, ustedes han hablado de Ricardo Yañez Ricardo Yañez, mañana se ve en el Tribunal Constitucional este recurso si lo dilató, el dolor del fallo a ver si es que lo declaran admisible o no yo creo que van a van a a formalizar primero a Jaue y después a Yañez yo quisiera ver si todos aquí cuando esto ocurra estamos de acuerdo en que así debe operar y que no hay ningún problema que efectivamente la doctrina toá será que si es formalizado tiene que renunciar en el caso de Jaue debería ocurrir lo mismo así es si estamos todos de acuerdo en eso estémosle para adelante pero esto reincriminarse crímenes a través de los no sé dos mil años de historia a mi me parece que la gente la latea solo un paréntesis bien absurdo solo un paréntesis yo insisto el tema de la impunidad en este país es parte de la crisis de la administración Juan Andrés con todo respeto Juan Andrés Juan Andrés déjeme decir algo con todo respeto ustedes como partido perdieron gente en la dictadura ¿cierto? los mataron ¿cómo usted puede comparar eso con un sujeto que además hijo de Femira y Pinochetista usted sabe padre de Pinochetista Daniel Jaue que está formalizado va a ser formalizado por cuatro delitos de estafa dígame ¿qué tiene que ver eso con la lucha social o la lucha popular? usted comparó usted comparó a víctimas Pinochetista ¿de dónde saco eso? el padre de él sí pues el padre de él es Pinochetista da lo mismo él no ¿cómo da lo mismo? pero si es Pinochetista si él mismo lo ha dicho su padre es Pinochetista pero quiero decirle que él está formalizado por delitos económicos ¿qué tiene que ver eso con la lucha social señor Lago? ¿qué tiene que ver? ¿puedo explicar? ¿por qué compara a alguien que dio la vida por una lucha social con el tipo fresco que está formalizado usted habla habla a priori insisto de verdad con mucha humildad y convicción le hace la columna del pero Juan Andrés pero el caso del director general de Carabineros usted está pidiendo que lo saca por la sencilla razón de que usted hace un adelanto a una presunción este señor no ha sido víctima de nada más que de manos largas eso es la víctima porque ocurre tú estás reclamando porque hay un sector de la sociedad que dice que Ricardo Yañas tiene que renunciar porque va a ser formalizado el sector es el Partido Comunista no oye tú tenías una obsesión con el Partido Comunista que es enferma ¿y quién más la pidió? dime quién más la pidió Pablo por favor yo la estoy pidiendo que a mí me parece a mí me parece a mí me parece que el que sea formalizado tiene que renunciar me parece que todo el mundo que sea formalizado tiene que renunciar es súper simple tu obsesión con el Partido Comunista raya en lo absurdo Pablo directamente ¿quién más ha solicitado la renuncia a Ricardo Yañas que no sea el Partido Comunista? ya no se entiende no se entiende a ver no se entiende nada a ver no sé a ver muteame un segundito a todos bájame un poquito el cambio a ver muchachos necesito 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 que se escuche por favor abuelo termina Pancho Rego si le quiere decir algo dígase está desinformando Pablo Malte el abogado del Partido Comunista ¿qué tanto importa el Partido Comunista? pero aquí es ridículo pero no seas mal educado mira mira pero era un insolente era un falto de respeto mira es bien ridículo pero que me engaia aquí te voy a bajar el tono a ti pero que te crees pero que te crees tú tú me vienes a calificar a mí haces una caricatura de lo que estoy diciendo es súper simple estoy súper relajado estoy súper relajado lo que no lo que no te permito es que tú me califiques a mí pero si eso es lo que hiciste tú me dices a mi abogado del Partido Comunista yo te podría decir te puedo decir cualquier cosa que sea insultante para ti no tiene sentido pero para no estoy actuando como abogado de nadie lo que te estoy señalando Pancho lo que estoy señalando Pancho lo que estoy señalando es que tu obsesión te impide ver una cuestión clara pero si estoy tranquilo no me digas tranquilo a mí pero si el que se altera eres tú tú te con tu obsesión te alteras yo permíteme permíteme decirte no no soy abogado del Partido Comunista primero soy periodista y segundo no soy abogado y no defiendo al Partido Comunista en este panel para eso está Juan Andrés yo lo que digo es que en tu argumentación hay una obsesión anticomunista que deforma el problema el problema es simple Daniel Hadwell va a ser formalizado y tiene que renunciar si es que estamos todos de acuerdo con la obsesión aunque no sea legal la renuncia pero tiene que salir al lado pero me dejas terminar voy a dejar terminar que termine oye pero me dejas terminar muté de acá muté de acá esteló que termine termine en paralelo está el caso de la formalización del general Yañez que debe ocurrir lo mismo aplica la misma doctrina en los casos similares es obvio entonces que tiene que ver toda la historia de Maduro el Partido Comunista José Stalin etcétera si estamos viendo esta situación la realidad chilena los que cometen delitos y son formalizados hasta que no se provee que son inocentes tienen que renunciar Karim Bianchi Karim Bianchi después voy para allá Karim Bianchi Karim Bianchi a ver a ver a ver a ver a ver a ver Karim no pero en serio va a aflojar un poquito tranquilo tranquilo va a aflojar Karim Bianchi Karim Bianchi Karim Bianchi Karim Bianchi yo no voy a hacer una historia tan lejana de los hechos pero un día me llama Boric yo estaba en mi puesto me llama Boric ya vamos a conversar a la esquina cuando era diputado en Magallana y me dice vamos juntos a senador porque las encuestas no me están dando entonces vamos juntos a senador y la opción B que tengo es ir a Santiago perder con Jadwe perder con Jadwe entonces después me hago más conocido en Santiago y voy a senador por Santiago eso es lo que me dijo a mi Gabriel Boric entonces perdón pero yo encuentro que la torpeza dejado de culpar a todos antes de no cierto de todo lo que ha ocurrido que se le está culpando no como alcalde no como alcalde sino que como presidente no cierto de esta agrupación de de farmacias populares no cierto en todo el país que de 91 que estaban 54 abandonaron abandonaron el procedimiento abandonaron el procedimiento entonces él acá hay ciertos delitos que se le yo creo en la presunción de inocencia la creo tiene que establecerse no cierto ciertos criterios pero acá Jadwe ha actuado tirándose contra todo el mundo y no entiendo por qué no entiendo por qué entonces sale Hugo Gutiérrez y lo que a mí me ha tocado vivir en el presente tengo dos senadores comunistas la senadora Pascual y el senador Núñez no saben qué cresta hacer con el gobierno porque se sientan absolutamente incómodo incómodo entonces para mí esa es la actualidad de hoy pero no entiendo la torpeza porque Gabriel Boric no tenía ninguna posibilidad de ganarle a Jadwe ninguna Jadwe era presidente en ese momento pero fue tan torpe como lo es hoy se mató solo fue tan torpe como la hoy que hasta Gabriel Boric fue capaz de ganar a ver a la emparte a la emparte a la emparte a ver miren yo creo que más allá de las recriminaciones históricas que además creo que están completamente fuera de lugar todo el mundo conoce mi historia por lo tanto no tengo incluso cuando se acabó la dictadura yo tenía 8 años 9 años por lo tanto es poco probable es poco probable que que yo tenga algo que ver o que mi sector yo vengo además del mundo de la democracia cristiana que peleó contra la dictadura y que además tuvo mártires para que tú sepas Juan Andrés también pero lo más impresionante de todo esto es que yo quiero llevar esto al presente ¿saben qué? llevarlo al pasado bueno aquí podemos terminar en recriminaciones mutuas eternas pero lo que sí quiero decir es hablemos del presente Jaume nos ha demostrado una técnica maravillosa muy propia de su estilo de que la mejor defensa es un buen ataque y lo que salió a hacer la semana pasada fue a todo el mundo al frente amplio al presidente del consejo de defensa del estado porque era el frente amplio perdón el consejo de defensa del estado fue por unanimidad hay consejeros de todos los colores políticos que se decidieron querellar segundo hablemos de hoy día también me encanta ver a Juan Andrés defendiendo la presunción de inocencia me parece tierno me parece una cosa amorosa me parece una cosa brillante pero hace 10 minutos atrás hablábamos del caso Hermosilla y entonces si hablamos del caso Hermosilla y estamos diciendo que Hermosilla es una mafia nosotros estamos anticipando un juicio porque Hermosilla tampoco ha sido formalizado tercero Daniel Hadwe no solamente está acusado de estos 5 delitos graves que se va a formalizar el 29 que Juan Andrés nos dice que todavía no está formalizado que no lo han formalizado bueno ya es una tinterilla pero además existe el caso el caso luminarias y el caso luminarias desaparecieron las pruebas los audios del caso luminarias entonces cuando nosotros al principio de este programa porque estamos hablando de hoy no estamos en las recriminaciones del pasado cuando hablamos de hoy no del pasado cuando hablábamos al principio de este programa de la justicia para ricos y la justicia para pobres eso corre para todos Juan Andrés y corre para Daniel Hadwe que se ha defendido atacando y haciendo de esto un cuento cuando todos saben todos saben cómo operaba y por lo tanto a ver por favor Juan Andrés la PDI hizo desaparecer según una investigación interna no estoy inventando nada los audios del caso Hadwe por Dios si estamos hablando existen audios todos los vimos en la prensa si ustedes quieren recordar el caso pongan en cualquier diario en Google y pongan Daniel Hadwe las grabaciones y eran 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 llamados a la coima lo mismo muy parecido a Hermosilla y nadie hace ningún juicio porque Juan Andrés para decir que Hermosilla en Mafia que yo estoy de acuerdo con él ni un problema pero para Yane para distinta para Hadwe para distinta yo creo que aquí hay algo que nadie lo ha dicho y que tiene que ver y ese es mi argumento para decir que cualquier persona que esté hoy día en entredicho debería dar un paso al costado que tiene que ver con la legitimidad de las instituciones y hoy día todos sabemos que está muy cuestionado el tema de las autoridades políticas por todo lo que está ocurriendo y no solo por el caso Hadwe porque también hemos visto el caso de Horas Extra en las Condes y podemos estar una tarde entera diciendo tantos casos de corrupción como por ejemplo el alcalde de Algarroo y no sé y muchos más ustedes en la casa ¿para qué les voy a dar la lata? porque aquí ya no hemos gritoneado bastante pero finalmente para la legitimidad sea quien sea debería dar un paso al costado hasta que se aclarezcan las cosas debería dar un paso al costado también mientras no recupere los 1.600 millones de pesos la fundación participa es que ahí yo creo que estás en un error porque está el proceso del cobro de la boleta de garantías y hay un juicio de por medio momentito hay un juicio sin fin ahí sí que hay perdóname Claudita pero usted está tratando esa forma en el caso de la RAIN que para mí fue una brutal decepción todo lo que está ocurriendo la RAIN estaba en la corporación de la gobernación se generó se generaron expectativas se generaron expectativas en los ciudadanos y hoy día los hospitales están con el problema ¿me puedes dejar hablar? a ver a ver a ver a ver a la emparte ¿puedes dejar que termine la Claudia? después pasó contigo y con la Eli muchachos ¿qué les pasa? todos van a hablar pero si están uno al otro de verdad o si no Euge y los chicos del chat paramos el programa muchachos los chicos bajan un cambio y nos vemos mañana pero si no si no pueden hablar voy a terminar voy a terminar la idea en el caso particular de la RAIN hay un juicio civil que intauró así como también le intauró un juicio a Guevara cuando se peló los 600 millones por el caso de Zumba hay un juicio civil y nosotros como consejo pedimos precisamente que se desarrollen todas las cosas legales y en eso están hay procesos incluso está el cobro de la boleta de garantía por la empresa de pólizas por venir no hay boleta si hay boleta de garantía Claudia pasó no pasó la trataron de meter y no pasó es súper fácil entrar una falsa noticia es súper fácil entrar una falsa noticia no es una falsa noticia el problema aquí el problema aquí es simple pero está hablando sobre el caso de los 1.683 millones lo que ocurre aquí es que la Claudia la Claudia yo te escuché no te interrumpí por favor Juan Andrés no me metas la mano ahora Juan Andrés lo que pasa aquí es que la Claudia está tratando de salvar su responsabilidad porque la Claudia es consejera regional por lo tanto ella tiene que fiscalizar al gobernador regional ¿quién es Alberto Larraín el que se llevó los 1.600? no me interrumpas ¿quién es Alberto Larraín? Alberto Larraín Claudia calma cálmate te pido que te calmes por favor Claudia no seas ignorante no seas ignorante todos los miércoles por medio transmitimos todas las sesiones plenarias puedes ver mi intervención y la de mis colegas lo que hemos pedido para que esto se esclarezca y podamos volver a instalar un programa de salud mental en la región metropolitana porque me interrumpió porque me interrumpió es que ya porque como me interrumpió no me dejaste terminar termine termine ustedes interrumpen siempre y nosotros no podemos también nos toca interrumpir ahora a ver muchachos mutemos un segundito a ver a ver espete a ver ¿podríamos un auspiciar algún laboratorio? tenía un problema un candidato a gobernador que grande la clave mira la Claudia la Claudia todos van a hablar pero todos van a la prensito yo he hecho mi pela he hecho bien y por algo muy importante caso cerrado que termine los 1683 los 1683 millones que el gobernador Orrego le entrega a la corporación perdón a la fundación Pro Cultura los entrega cuando Alberto Larraín era al mismo tiempo funcionario miembro de la corporación mira ahora reconoce que está mal después de todos los gritos que me pegó ahí está Siche le anuncia que no se inscribirá en primarias por Santiago hasta ahora lo que veo son carreras individuales bueno a ver póngame otra graf por favor reaccionó Patricio Navia le mandamos un cariñoso a Pato Navia podríamos traer a Pato Navia ¿no? ya vamos a invitar ahí está qué triste espectáculo de la derecha se llenan la boca diciendo que este es el peor gobierno de la historia pero no se atreven a entrar a competir en las comunas y regiones donde gobierna la izquierda miren Santiago les da miedo ir a competir con Irací Hassler epa y ojo hay un cruce hay un cruce de Siche con Matamoros por favor póngamelo por favor ahí está Matamoros dice qué manera de hacer daño arroba a Sebastián Siche a juntar las mil firmas ¿cuál es el problema con ir a primarias? le pregunta al igual que las condes negociar entre comillas con la pistola sobre la mesa o me llevan o me llevan y respondió Siche la rabia del tweet está de más el desafío de Santiago es de marca mayor manifesté disposición a apoyar a quienes definan los partidos como independiente no soy quien determina primarias ni candidato a nada abrazos y ánimo para poner energía en batalla que importan cuidar Santiago a ver Mervi cuéntame un poquito sobre el niño maravilla para entenderlo porque algunos dicen que no saben cuál es su domicilio político Mervi yo creo que es como partamos en la catedra sí pero yo iniciamos la catedra bueno pero a ver yo creo yo creo que aquí estamos hablando de algo incipio así como cuando una especie de de yogur de vainilla eso es lo que quiere ser el yogur de vainilla puede ser más o menos bueno pero la verdad es que no es el favorito o sea es una cosa a nadie a ver yo no sé yo creo que que mejor que se vaya a jugar padre de verdad de verdad yo creo que mejor que se vaya a jugar padre porque yo creo que tiene un ego demasiado grande tal vez no sé esa cosa así como que cree que mucho más de lo que en verdad es pero que además está con esta actitud de que que se iluminen las luces que yo voy a estar a ver si aquí está claro aquí si hay distintos candidatos sean del mundo independiente aquí lo que importa son las coaliciones de ideas y que vaya el mejor el mejor y lo que le pasa a él es que no se atreve no solo por ir así yo creo que le tiene miedo a Aldo Duque y yo creo que se muere que Duque le gane porque él no cree que Aldo Duque sea un Sir Aldo Duque un Duque para Santiago él se siente más elegante no sé tiene una actitud muy curiosa yo creo que sí fíjate y aunque él diga que no yo creo que sí que tiene eso pero además tiene él nunca dice siempre hace como video yo me acuerdo una campaña fue como cinco veces al barrio donde había nacido bueno por eso mismo alguien que se dedica a mostrar tanto es parte de su campaña de marketing o sea él hizo una campaña de marketing se elevó se creyó el cuento salió y después salió cuarto o sea no calienta a nadie pero además quién es ahí viene la pregunta más allá de su historia personal que nos conmovió a todos o sea todos lo leímos no hay nadie que nos ha leído y como quedó portada yo creo que se creyó el cuento de dónde viene es un hombre realmente de derecha yo creo que hoy día estamos en una en una disyuntiva de defender ideas y hoy día ya no estamos en ese momento en que la gente decía yo soy de derecha pero no soy tan de derecha porque soy buena persona el discurso de la supremacía moral de la izquierda se les cayó a pedazo y hoy día tenemos claro que hay gente buena en todos los sectores o sea aquí él no pertenece no tenía es más se vistió con ropa ajena y no se terminó de vestir porque terminó entre Tongoy y Los Vilos yo creo que por ahí le gusta Tongoy y Los Vilos a lo mejor pasó mucho tiempo por esos lados entonces no sé a mí me confunde el personaje y además creo que tiene un ego muy profundo que 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 como que siente que hay que poner las luces cuando camina no sé no 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 a ver yo creo que Magdalena está olvidando algo yo creo que Sebastián Sichel tiene todo el derecho a hacer lo que está haciendo por supuesto pero no que vaya a la primaria me parece a mí que un ex candidato presidencial de la derecha ex demócrata cristiano ex demócrata cristiano como no es de la de donde pero perdón pero donde fue de candidato vamos a los datos duros si nos vamos a los datos duros como él dice que es de derecha acá de los derechas él es él es un candidato es un candidato de derecha y él tiene todo el derecho a proteger a proteger a proteger su imagen particularmente porque en los sondeos que se han hecho aparentemente es un candidato que si le gana ir así Hassler y a mí me parece que lo que importa realmente en la municipalidad es que la gestión sea buena que no se roben la plata que el 52% de alcalde y de consejos municipales y de corporaciones municipales involucradas en casos de corrupción no se sigan robando la plata eso es lo que le interesa a la gente y por qué porque esa plata se desvía para fines distintos que es usted usted está en la casa usted que es de la comuna de la florida usted que es de la comuna de Renca usted que es de la comuna de Pedro Aguirre Cerda de San Miguel o de Santiago ahí es donde interesa que vaya esa plata no a los bolsillos de operadores políticos que pululan en todas y cada una de las municipalidades yo creo que aquí es súper importante que el gobierno se haga cargo de una vez y que mande un proyecto que modifique la ley de municipalidad y que no permita que operen a través de corporaciones municipales que están eximidas de rendir cuenta a la contraloría pero vamos acá con el candidato y la polémica instalada a ver uno dice Lorca dice que es de derecha los de derecha dicen que no es de derecha quiero ir con Preu y con Max Lobo porque fue de la democracia cristiana ¿dónde está? o sea por eso yo yo no entiendo por qué la derecha hoy día dice bueno que vaya a primaria yo les pregunto a ustedes Sebastián Sichel ¿milita en algún partido de derecha? Sebastián Sichel ¿es parte de la derecha? ¿por qué tendría que participar en su primaria si ustedes mismos están diciendo que no es parte de la derecha? entonces acá vemos el rol ¿cierto? y la forma de ser que tienen estos partidos conservadores una especie de patrones de fondo en donde si algo no les gusta ellos vienen y usan la fuerza cuando tú dices Magdalena perdón no me interrumpa después puedes ir tú cuando tú dices bueno le tendrá miedo a Aldo Duque chuta yo les digo algo yo le tengo miedo a Aldo Duque mira cuando tú entras a internet hay cosas que aparecen digamos muy digamos no se tienen en cuenta y aparecen realmente una causa en alto auspicio por tráfico ilícito de estupefacientes tenencia ilegal de municiones tenencia ilegal de armas de fuego recaptación de vehículos contra cuatro ciudadanos chilenos ¿saben quién es el abogado defensor de estas ilustres personas de alto auspicio? tu candidato alcalde Aldo Duque ¿cómo no le vamos a tener miedo a Aldo Duque? ¿ustedes creen que Santiago merece un candidato alcalde un alcalde que esté defendiendo gente que tiene tráfico estupefaciente tenencia ilegal de armas de fuego recaptación de vehículos en alto auspicio una de las comunas con más problemas hoy día gracias a la migración y la delincuencia entonces vemos el rol de la derecha le exigen a Sitchin que entre a primaria siendo que no es parte de la derecha él está en su derecho a hacer lo que quiera y además nos proponen a Aldo Duque un candidato que defienda aguantame un poquito ahí Nico Preusa a nosotros en Sin Filtro nos encanta decir las cosas como son no andamos con rodeo ni cosas raras ni cuchufleteando Aldo Duque buenas noches ¿cómo está? Aldo ¿me escucha? no se escucha no te escucho Aldo a ver ¿está muteado? desmuteamelo buenas noches Gonzalo que gusto más adelante buenas noches Gonzalo que gusto más adelante poder saludarlo oiga Aldo Duque aquí la canta es un emplazamiento directamente que usted digamos está defendiendo a estas personas ¿qué puede decir de las declaraciones que hace Nico Preuso recién? mire yo no me voy a reflejar en ese tipo de lodo fecal venida se calificaron a una persona por hacer el trabajo la profesión y ejercicio de lo que siempre ha sido porque estudié para ser abogado y no me avergüenzo de ser abogado y todo ser humano sin ninguna excepción merece y tiene el derecho a ser defendido más aún cuando se le presume inocente de todo cargo o culpa antes de la sentencia por lo tanto este tipo de maniobras que apuntan a criticar a la persona y no su pensamiento o planteamiento demuestran que naturalmente hay alguien que está preocupado que tiene miedo y es legítimo el miedo es una legítima sensación humana del rey cero razón por la cual no voy a caer en reflejarme en este tipo de lodo fecal con razón por la cual me voy a dejar pasar y oportunamente lo emplazaré a que pueda demostrar la sentencia condenatoria de esa persona pero mire le reitero esto es un lo de Santiago es un tema capital valga la redundancia porque es la capital Gonzalo y de eso estoy preocupado no voy a caer en la bajista de ese tipo de argumentos le vuelvo a reiterar el concepto a mi juicio lodo fecal oiga Aldo Duque me imagino que hoy día su teléfono ha sonado mucho lo han estado llamando le han estado mandando mensajes de texto le están pidiendo que se baje o no si contiguas personajes de la política nacional me han llamado para solicitarme que me baje lo han solicitado expresamente en pos de la unidad yo le he dicho que la unidad la fijan la determinan y la establecen los vecinos yo soy un vecino de Santiago y como vecino de Santiago lo único que le pido a mis pares a mis vecinos que sean ellos que nos resuelvan quien va a ser su candidato eso es todo lo que he pretendido al ir a primaria por lo tanto lamento profundo y sinceramente que no va a ir a primaria porque a mi juicio quien podría si no los vecinos de Santiago ser quienes de Lima quienes son los mejores candidatos lo lamento sinceramente porque yo esperaba que tuvieran una primaria abierta prístina nipia clara ante la ciudadanía lamento sinceramente lo que ha ocurrido pero eso no implica en grado alguno que yo voy a dejar mis pretensiones soy un vecino de Santiago llevo 62 años viviendo en Santiago soy hijo de Santiago me crié en Santiago me casé en Santiago con mis hijos en Santiago y naturalmente creo conocer cabalmente desde la base misma lo que son los problemas de los vecinos de Santiago por una razón muy sencilla gozalo porque yo los vivo Aldo Duque una preguntita antes de abrir preguntas al panel usted por qué cree que Sichel no quiere ir a primarias creo que Sebastián alguien le dijo a Sebastián que él era el candidato único del sector y que no iba a tener a nadie al frente cuando surge la posibilidad cierta de que hay un candidato que yo como es mi caso que creo estar por una gran plena por un gran grupo de vecinos de Santiago que son mis vecinos de toda la vida que me conocen porque mis vecinos me conocen y yo los conozco a ellos porque interactúo todos los días con ellos cuando surge esa posibilidad él dice de forma muy categórica a ver y lo dice en la entrevista dice yo no quiero que después me dejen votado yo no quiero que después me suban como candidato y después me dejen solo a cargo montado en este caballo y es legítimo alguien le dijo me parece a Don Sebastián que él era el candidato único sin discusión no iba a haber ningún tipo de afectado político ni nadie se iba a tratar con él cuando surge la posibilidad de que Aldo Duque sea candidato y le pide primaria le dice mira Sebastián que sean los vecinos los que resuelvan esto él dice no yo soy candidato a unidad o no soy candidato ni no voy a ir a primaria y es bastante taxativo por eso yo lo lamento porque te reitero Gonzalo yo sugiero planteo y creo que directamente deben ser los vecinos de Santiago los vecinos que me conocen toda una vida porque a diferencia de Sebastián yo vivo en Santiago bueno entonces yo sostengo que ellos deben decidir pero si ellos han decidido que no van a ir a primaria es su legítimo derecho lo que me refuerza más aún en mi convicción de que deben ser los vecinos los únicos jueces que tienen que dirimir esto Nicolás le quiere hacer una pregunta Nico aquí pregúntale a la uno candidato buenas tardes yo tengo dos preguntas para usted la primera pregunta es usted puede elegir a quien defender y la segunda pregunta usted cree que de resultar electo alcalde de Santiago no podría generarse una problemática si alguna de estas personas imputada por tráfico de estupefacientes tenencia ilegal de municiones tenencia ilegal de armas de fuego recaptación de vehículos cometiera delitos en Santiago mucho se ha dicho que el gobierno ha cometido errores dándole beneficio a delincuentes si esta gente resulta ser no delincuentes no culpables como usted dice me refiero que por eso los defiende porque cree en ellos pero luego resultan culpables de tráfico de estupefacientes tenencia de armas en la comuna de Santiago ¿no cree que eso le va a generar un problema? ¿cómo haría cómo respondería usted a eso? Mire Nico si a ti alguien te acusara de tráfico de droga aceptación violación de menores y de pedofilia y tú eres inocente yo te defendería con mi vida absolutamente convencido de tu inocencia si eso por defenderte a ti acusado de tráfico de droga de pedofilia de violación si eso por defenderte yo a ti me significa que yo voy a estar inhabilitado como candidato feliz menores pero no voy Nico a renunciar a defender a una persona respecto a la cual yo creo en su inocencia porque prefiero y lo he dicho mil veces un culpable libre a un solo inocente es eso ¿qué cosa más terrible Nico es un ser humano que es inocente y al cual no se puede defender ¿por qué? por cárculos políticos no es mi vocación yo defiendo a quien creo inocente y lo defiendo con mi vida y si tú fueras un acusado de rechero tú fueras el acusado de portar arma de fuego si tú fueras el acusado de tráfico de droga si tú fueras el acusado de violación y eres inocente créeme que daría mi vida por defenderte y no sabría jamás algo así para tratar de descalificar no sé si me has contestado Aldo Duque te doy las gracias por hacer este contacto yo sé que estás ocupado estás trabajando con tu equipo esta semana lo vemos ¿no Aldo? ¿vas a estar acá esta semana? ya que esté muy bien Aldo muchas gracias claro que sí buenas noches que estés muy bien Donaldo ahí está Aldo Duque junto a nosotros para Suárez ¿quiere decir algo? sí mira tiene que ver con Sichel actitud Sichel la actitud de Sichel ¿cuál es la actitud Sichel? es la típica actitud de la gente que le gusta ocupar cargos de gobierno y no ser candidato los partidos políticos de izquierda a derecha están llenas de ese tipo de personajes cuando son gobierno andan buscando qué cargo le van a dar qué ministerio una subsecretaría porque eso ingresa a platita se supone que los gobiernos los dejan ser ministros para potenciar sus rostros y cuando viene la campaña lo que hacen sus rostros es precisamente lo que hace Sichel esconder la mano y eso le pasa a todos los partidos políticos entonces los partidos políticos tienen que estar siempre llevando los mismos yo en mi caso cercano tuve al Pancho Vidal Pancho Vidal nunca quiso ser candidato en una elección popular nunca y hoy día lo tenemos en TVN porque la negociada era con Luquita o sea no 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 la actitud Sichel es una actitud de todos los partidos porque les gusta ganar plata en los gobiernos y no les gusta poner su nombre para ir a competir en elecciones populares es más fácil poner el currículum que poner el nombre en la papeleta porque no les gusta el territorio no les gusta la calle van a representar barrios donde no viven donde no tienen ninguna pertenencia y al final les gusta la platita en la cuenta corriente y nada más y eso está lleno de lo de Sichel yo voy a hacer algo distinto yo voy a defender a Sichel primero yo creo que si es un candidato de centro derecha cree en la libertad fue ministro del presidente Sebastián Piñera y eso para mí ya me dice que cae dentro de la amplia familia de la centro derecha y segundo no es que nunca haya querido tomar desafíos electorales él era presidente del banco estado antes de ir a las primarias renunció al banco estado renunció al banco estado con un gran sueldo por ir a ser candidato entonces eso de que quieran apernarse en cargos yo al menos en él no lo veo y por último esto de no querer ir a primarias en Santiago me parece de toda lógica para un candidato que pretende ser serio ¿por qué? ¿cómo eso? ¿por qué? ¿por qué? ¿ustedes le gustan las primarias? momento en Santiago Santiago es más que una comuna es más que una elección de alcaldes tiene un contenido y una proyección política por lo tanto si él quiere ser el representante de un sector político no puede prestarse a dividir ese sector o tratar de pelear por un pedazo de ese sector y yo creo y por eso no es que a ver momento los partidos de Chile vamos y republicanos han llegado a un acuerdo y si van a llegar a un acuerdo la idea es que no hagan primarias y yo creo que eso es bueno porque implica que hay una unidad de cometidos y yo creo que querer ser candidato representando la totalidad de un sector político me parece bien me parece responsable un poquito de cocina y este turismo electoral del que se habla que hay ciertos candidatos que no conocen las comunas pero ni de cerca y van a instalarse para buscar un trampolín y la movida y la gente está aburrida de esa oferta entonces no le parece lógico también que los partidos dijeran tenemos buenos candidatos hagamos una primera con los ciudadanos aquí se han reído o sea se rieron mucho tiempo de la cocina lo perverso que era la cocina y cuando llegaron al gobierno se dieron cuenta que la cocina como dicen es fundamental en un sistema político serio porque la cocina es conversar y llegar a acuerdos y eso se llama democracia y se llama política entonces si llegan a acuerdos en Santiago me parece muy bien habla bien de la política y habla bien que los sectores se reflejen en un solo candidato claro si no hay acuerdos debe ser primaria tendrá que llegarse a acuerdos pero no necesariamente tiene que ser una primaria a ver un saludo yo quiero decir dos cosas dos cosas principalmente al señor Proenz porque Preus perdón señor Preus lo que usted hace lo que usted hace de digamos tratar de desacreditar a un abogado por la calidad de los clientes que usted es lo más bajo es lo más bajo que puede hacer una persona en contra de otra lo segundo este señor es de la democracia cristiana yo quiero recordar a mi me daría vergüenza después de lo que voy a recordar ser del partido en el que está este señor la señora Yarna Proboste a la señora Yarna Proboste cuando fue ministra de educación demócrata cristiana se le perdieron 600 millones de dólares recuerden 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 usted en el caso de las conciliaciones bancarias por la subvención escolar preferencial el abogado que la defendió señor fue Luis Bates y usted me dirá usted le dirá lo mismo por ejemplo al señor Luis Bates que defendió a una persona que se le perdieron 600 millones de dólares y que hasta el día y que fue y que fue destituida de su cargo por una acusación constitucional y estuvo 5 años inhabilitada como Yarna Proboste de la democracia cristiana eso es punto 1 yo respondo por Nicolás Preus no por Yarna Proboste pregúntele a ella y punto 2 para dejar al descubierto el doble estándar de este señor demócrata cristiano punto número 2 el señor Sichel a mi modo de ver no es una persona de derecha claramente no lo es y la prueba más clara ¿por qué dice usted que no es de derecha? no lo es porque Gonzalo nosotros tenemos que analizar cuando vemos a una persona tenemos que analizar dónde está su corazón político dónde están sus ideas fue ministro el presidente Sebastián Piguera cómo no va a ser de centro derecha y entonces el punto es el siguiente el punto es el siguiente es preferible que los vecinos de Santiago elijan a alguien que vive que sufre todo lo que está pasando en Santiago eso es el punto número 1 y si nosotros vamos después a analizar las ideas de la persona evidentemente que vamos a llegar a la conclusión de que el corazón del señor Sichel está más hacia el centro que en la centro derecha por una cantidad de si nosotros nos vamos punto por punto vamos a llegar a esa conclusión entonces yo quiero brindarle desde esta humilde tribuna el apoyo a Aldo Duque que es vecino de Santiago y estoy convencido que el desastre que hay en Santiago Centro por el desastre en materia de basura vayan ustedes a ver el desastre en materia de graffiti vayan a darse una vuelta a Tirso de Molina vayan a darse una vuelta al paseo Ahumada es un desastre la gestión en este momento de ir a Cihazler y yo creo que el perfil correcto es el del señor Duque Gonzalo yo solo quiero decir algo importante respecto de lo de Aldo Duque efectivamente cualquier persona tiene derecho a defensa pero uno como abogado tiene todo el derecho a elegir a los clientes en mi caso particular y voy a contar un caso muy particular a mi llegaron a solicitarme con una maleta de plata en efectivo cuando tenía oficina en el centro de Santiago unos narcotraficantes para que los defendieran necesitar un abogado que no tuviera que jamás hubiese estado involucrado en defensas de ley 20.000 y yo dije que no por lo tanto ¿cuánto era el maletín? era un maletín era un maletín bastante importante para la época que ese era medio chico y el problema y el punto es el siguiente uno como abogado y esto lo digo personalmente cada cual tiene su propia ética y sus propios límites y para mí es un límite el defender a un narcotraficante o a una persona acusada de abuso sexual de menores o de cualquier abuso sexual yo no tomo ese tipo jamás tomaría ese tipo de cosas y de hecho no me dedico al tema pero una cosa es defender a un narco y otra persona es defender a una persona que se le culpa pero bajo la misma lógica de presunción de inocencia uno sabe como abogado porque si llega el satanás del tren de aragua obvio que no pero efectivamente uno siempre tiene la posibilidad de decir que no porque siempre hay otro abogado y en caso que la persona acusada no obtenga un abogado el estado tiene un sistema de defensoría penal pública en donde le van a poner un abogado para su defensa por lo tanto uno siempre tiene la posibilidad de decir que no y a mi me parece que la pregunta que le hacía Nicolás a mi estimado Aldo es una pregunta super válida entra a latanwin.online la mejor plataforma de juego que te regala un bono de bienvenida de 5 mil pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica además te bonifica al 100% tu primer depósito hasta 100 mil con latanwin multiplicas tus opciones de ganar ¿estás listo para una experiencia de juego a otro nivel? regístrate ya y acceda a toda la entretención que latanwin tiene para ti y disfruta de un juego seguro latanwin sabes apuestas ganas portal subastas es la plataforma especializada en la subasta de propiedades nuevas de prestigiosas inmobiliarias a precios increíbles y con entrega inmediata ingresa en portalsubastas.cl y encuentra la propiedad de tu interés regístrate y serás parte de un dinámico proceso de subastas aprovechando oportunidades únicas podrás pagar con crédito hipotecario o al contado y lo mejor de todo no pagarás comisiones haz tu oferta en portalsubastas.cl ¿Necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo? LIA Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento donero logística y transporte de carga distribución y seguros de carga también LIA Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl Hello Moto Motorola y Pantone dan vida a Pitch Fast el color del año 2024 disponible para el modelo Razer 40 Ultra el de la pantalla externa más grande de diseño plegable y compacto cámara con Flex View cargador Turbo Power incluido y toda la velocidad de la tecnología 5G compra el tuyo en Motorola.cl o visita la tienda Moto Store en Mall Plaza de Espuccio y elige el Motorola que mejor represente tu personalidad y colores vibrantes la última moda con el Motorola Razer 40 una verdadera joya en tus manos mejora la gestión de tu empresa y cámbiate a Defontana el software de gestión empresarial que tu negocio necesita Defontana es para todos para pymes medianas y grandes empresas y para locales comerciales sin importar su tamaño podrás facturar en línea gestionar ventas compras inventario flujo de caja y contabilidad Defontana cuenta con el primer ERP con IA de Chile para proyectar ventas compras e inventario desde una misma plataforma conoce más en defontana.com Defontana es para todos Miren señores Cast visita mega cárcel de Bukele en El Salvador el controvertido Secot ayer al salir del recinto destacó la triple vigilancia de la prisión es algo de lo que tenemos que preocuparnos en Chile se reunió con ministros de seguridad a ver él en parte a ver permíteme permíteme después de las diatribas interminables de Dauno de Dauno hace un rato propusiste que nos escucháramos y después el otro se quedaba callado yo te he escuchado todo este rato señor señora lo que usted acaba de ver desde que hablamos de Claudio Crespo en adelante es precisamente lo que la izquierda más totalitaria de este país quiere es la diferencia que va a separar la política en los próximos 25 años y que tiene que ver con una izquierda totalitaria que lo que busca y lo que le gusta es la democracia solo como un medio lo hicieron en Venezuela lo hicieron en Nicaragua democráticamente electo pero usan la democracia como un medio para conseguir lo que quieren por otro lado estamos los que creemos en la libertad y los que creemos en la democracia liberal y no estoy diciendo que todos los del frente no crean por el contrario lo que quiero decir es que esta es la batalla cultural que vamos a tener los da uno da uno nos señala que Claudio Crespo no debe venir a este programa o sea lo cancela ex ante lo censura como en los mejores años de aquellas dictaduras de todos los colores políticos no dice que Claudio Crespo no puede venir porque Claudio Crespo no puede venir al programa no debe venir hace una queja el carnicero lo llama el carnicero cuando hay un juicio pendiente y Claudio Crespo goza como todos nosotros de un derecho que se llama la presunción de inocencia yo entiendo da uno que a ti te moleste lo comprendo pero lo que no puedo entender es que tú quieras cancelar o sea más bien lo entiendo entiendo tu afán totalitario entiendo que eso a ti te moleste mucho y por lo tanto lo que tú quieras imponer es la visión del mundo que tú tienes ¿ok? por eso mismo quiero devolverme un segundo al tema al tema político hoy día ocurrió una cosa increíble ¿qué sucedió? acá yo escuchaba a Natalia a Jaime hablar sobre los criterios que tuvo el pacto este pacto gigantesco desde la democracia cristiana hasta el PC por primera vez desde el retorno a la democracia podemos observar un pacto tan amplio y eso solo demuestra el desvarío y la pérdida completa de partidos como la democracia cristiana e incluso partidos de la centro izquierda pactando con el partido comunista para una alianza electoral es cierto hubo alianzas de gobierno que es distinto pero muy diferente es una alianza electoral nunca en la historia de Chile había habido una elección donde la democracia cristiana vaya con el PC y ese extravío doctrinario intelectual es realmente brutal es realmente brutal porque yo quiero recordar en este país que la democracia cristiana era un partido que en el gobierno de Salvador Allende en 1972 cuando teníamos un presidente que la corte suprema y la contraloría habían declarado que había transgredido la constitución y la ley existió algo que se llamó el CODE la confederación por la democracia y que dirigían ni más ni menos que el presidente Frey el expresidente Elwin y Sergio Nofre Jarpa para oponerse al gobierno de Salvador Allende hoy día yo veo una democracia cristiana extraviada con mucha pena veo que no hay ni siquiera una vocación de centro ni siquiera una vocación de centro y lo veo también en mis amigos del PPD y cuando veo además que son capaces de sentarse con gente muy parecida a Dauno porque si Dauno está fuera de eso si Dauno es un caso especial no gente que es muy parecida a Dauno que cancela las opiniones que nos dice que es lo que tenemos que pensar o no yo les pregunto como están cómodos ahí como no tienen una vocación de centro como no tienen una vocación de mayoría de finalmente esto es solo una amalgama de poder yo lo digo con responsabilidad se lo digo a Natalia se lo digo a Jaime pues ¿saben por qué? porque cuando me dicen yo voy a apoyar cuando los criterios de esa negociación son el que tiene mantiene o sea el alcalde que está se queda cuando yo veo los vecinos de Santiago cuando todos caminados no podemos entender que estos 10 partidos que van desde el PC al ADC mantengan una candidata además teniendo otros candidatos y no vayan a primaria entonces sencillamente puedo decir que hay un extravío y lo lamento porque yo vengo de ese mundo y lo lamento porque los veo absolutas y completamente perdidos por un plato de lenteja solamente por cargos en el gobierno solamente por estar ahí solo por tener una embajada un ministerio una subsecretaría una jefatura de servicio el portón o el guardia del hijo pero ya cualquier cosa pero el extravío moral el extravío ético es muy gravoso Natalia Bergentili hay varias cosas yo creo que esta daba una conversación bastante profunda que tiene que ver con lo siguiente nosotros decidimos como institucionalidad formar parte del gobierno más bien porque había más puntos en común y porque había también una necesidad de apoyar ciertas reformas que para nosotros eran importantes la reflexión que tú haces Gabriel a mí me remese en el sentido no me enoja sino que me remese en el sentido de que de hecho muchas veces la hemos conversado o sea en el sentido de que hay un sector del que yo me siento parte que es la centro izquierda donde yo siento que ha faltado nuestra voz o nuestra mirada o nuestros planteamientos de manera más firme yo fui de una tesis que fue ir en dos listas de la elección de convencionales y lamentablemente esa tesis fue derrotada electoralmente de modo que es sin perjuicio que yo sigo sosteniendo convicciones bien similares a las digamos a las que tuve en ese minuto para adherir a esa decisión hoy día primaron criterios al menos en el ámbito uninominal de un pacto todos juntos distinto en el caso concejal en el caso concejal el partido socialista el PPD y la democracia cristiana van a ir juntos entonces creo que hoy día nos falta una reflexión a mi sector respecto de que somos hoy día hacia dónde vamos y cuál es nuestra apuesta política y creo que al menos yo soy de las que creo que esas peleas o esas conversaciones hay que tenerlas a otros le incomodan por lo que decía Gabriel pero bueno ahí es parte de el juego democrático y bueno también es parte de cómo se construyen las institucionalidades partidarias yo hoy día no lidero el partido entonces no puedo bregar más por tener este tipo de conversaciones pero yo creo que hoy día la política en general le falta densidad y le falta proyecto y creo que eso es algo de lo cual lo he dicho en todas partes no sólo porque hoy día hacemos alianza electoral y ya es súper bien y la derecha va a ser una alianza entre ellos y va a dejar a republicanos al lado pero finalmente cuál es el proyecto y yo creo que ahí estamos al debe todo respecto de ofrecer un proyecto de país Giovanni yo estaba un poco salteado digamos en las temáticas pero tú tenías en pantalla la portada de la segunda donde aparece José Antonio Castro en una póngamela de nuevo en una de las cárceles de Bukele y yo quiero tomarme de lo que decía Gabriel en relación a este sentido totalitario de demonizar ciertas figuras como es el caso de Bukele en El Salvador como es el caso de Milley en Argentina en circunstancias que han llegado democráticamente acceder a puestos de poder y desarrollan su actividad política en el marco de esa democracia entonces a mí me parece muy atendible lo que ha hecho José Antonio Castro de ir a conocer esa experiencia en esa foto está además el general en retiro Enrique Basaletti a quien me tocó conocer el que está ahí de frente en la foto gran persona un carabinero de comisaría que iba a haber llegado a ser general director pero Ivani pero esto es una señal clara del candidato José Antonio Castro de que va a ir con todo contra la delincuencia sin duda la principal preocupación de los chilenos mira aquí hay que en tiempos extraordinarios hay que tomar medidas extraordinarias dentro del marco de la democracia y de la institucionalidad naturalmente nada fuera de eso yo en eso estoy de acuerdo ahora no podemos pretender que las policías enfrenten en situación de igualdad la delincuencia porque las policías están amparadas por el estado de derecho por lo tanto la fuerza no tiene que ser necesariamente proporcional tiene que ser una fuerza necesaria para poder restaurar el orden y quiero terminar con esto a propósito de este sentido totalitario que no quiero referirme al panelista del otro lado digamos y también a Inti que mencionó que esta toma de la embajada de México en Ecuador era un hecho inédito en la historia yo quiero decirles querido Inti señor de la esquina que el año 1981 tropas especiales de Cuba ingresaron a la fuerza a la embajada de Ecuador y se la tomaron para rescatar a disidentes que señor de la esquina no se sabe donde están hasta el día de hoy así que cuando hablamos de tomas de embajada hay que tener buena memoria pero su partido no lo condenó en el congreso ayer su sector su sector ayer en el congreso tuvo la oportunidad de condenar este quiebre del derecho internacional y no lo hizo pero yo quiero pero para que no no lo cambiemos de tema porque tú me estás interpelando ya yo quiero responderte ¿por qué no condenaron? tendrías que preguntarle a ellos pero yo quiero decir no no tiene que hacerse cargo yo me hago cargo yo me hago cargo el que tiene que condenar es el tribunal internacional donde se mandó esa causa es una señal política ¿sabes por qué Inti? esto crea un precedente ¿sabes por qué? quiero acaldártelo ¿me permite? ¿sabes por qué? porque la persona que fue sacada de esa embajada era un delincuente condenado no era un asilado político es ahí la diferencia y Ecuador desarrollará su defensa ante los tribunales internacionales que correspondan vamos a la materia de seguridad a ver Inti y sobre esto o sea hay que sobre el tema y lo que dice o sea la foto la foto espectacular que se saca José Antonio Kass yo creo que debe José Antonio Kass debe recular por el bien de su sector de seguir adelante con esta candidatura a la presidencia ¿por qué? si ¿por qué? o sea si Gabriel Boric hoy día está en el poder es principalmente por la ánima adversión que creó que la ciudadanía rechazó ante el candidato Kass lo que quiero decir con esto es que la gente dijo claramente que votó muchos dijeron vamos a votar por Boric porque no queremos una persona de extrema derecha en el poder que vaya ¿y no ha cambiado un poquito el escenario con el desbande delincuencial que hay? o sea yo no creo que haya cambiado el escenario lo que aquí está pasando es que se está hay una carrera por tratar de transformar al bukele chileno y en esa carrera la señal que quieren dar es que vamos a correr bala y yo quiero decir que no se puede vulnerar el estado de derecho por algo existen las instituciones y yo creo que es una mala señal por parte de la extrema derecha y es por eso que principalmente Matei lidera la intención de voto en ese sector porque representa una opinión mucho más sensata mucho más cuerda ya que no trata de abarrer con el estado de derecho y yo creo que por eso yo creo que el candidato José Antonio Kass le va a hacer muy mal a la carrera presidencial de la derecha a ver Jaime no si mira viendo la foto y la verdad es que todo lo que hemos visto de bukele digamos y de de novoide que replica de mi ley creo que evidencia la profundidad de la crisis que tienen las democracias liberales en general lo mismo que pasa con Maduro si tú quieres en Venezuela que puede ser por otro lado también una postura por lo menos desde mi punto de vista también crítica yo creo que sin lugar a duda los veo más bien como excepción como una excepción frente a situaciones especiales donde los gobiernos no han sido capaces de controlar la delincuencia y es una realidad o sea la situación de bukele surge por una situación excepcional pero creo que pero creo que en Chile estamos mal hace mucho tiempo en materia no le vamos a echar la culpa al presidente Boris de lo que viene pasando pero no ha aumentado la delincuencia en su distrito en su zona yo creo que hoy día hay una percepción mayor de delincuencia no yo diría que no fíjate he visto estadísticas hay temas pero déjame déjame terminar déjame terminar hay temas de percepción hay temas de estadística hay números que ahora van a ver y se va a medir un año con otro pero mira si más allá de eso lo que hay es una situación hoy día de carácter excepcional y yo creo que lo que hay que buscar es obviamente la justa medida para no salirse de los márgenes democráticos del Estado de Derecho de obviamente respetar los derechos humanos y eso es el desafío que tiene el mundo político y eso lo veo yo y creo y termino con eso yo creo que se han cometido errores obviamente de distintos colores políticos y lo que tenemos que buscar es obviamente un acuerdo para enfrentar respetando los derechos humanos obviamente el tema de la delincuencia a propósito reglas del uso de la fuerza son fundamentales para que las policías puedan usar la fuerza con determinadas reglas hay que ver cómo te orientás cuántos años tenís yo no voy a entrar en ese juego hay que ver las cosas que no violen los derechos humanos ese es el límite yo en ese es mi límite y ahí lo coloco en el fondo porque pasa que acá repetimos es que hay que resguardar el Estado de Derecho por supuesto hay que resguardar los derechos humanos por supuesto pero pareciera que ustedes hablan de resguardar todo el rato los derechos de los delincuentes porque cuando hablamos de correr bala es correrle bala a los delincuentes porque el problema es que acá nadie se hace cargo de la realidad hay a uno que le gusta decir que le andan en la calle pero parece que no mucho cuando tú estás en un paradero todos los días te asaltan cuando tú vas en el auto con tus tres cabros chicos y te has dado una encerrona y se bajan cuatro delincuentes con pistola ¿qué así? pasáis por encima los pueblos porque nadie está emburdenando tus derechos humanos por todos lados y nadie se hace cargo porque están todos defendiendo a los delincuentes están todos defendiendo a los que deberían estar en la cárcel el sistema de justicia agarra y los vuelve a sacar y ahí están los carabineros haciéndole esfuerzo de tratar de agarrar a los delincuentes para que después los saquen pero Mara ¿quién está dispuesto a subir ese costo? pero escúchame ¿qué es el problema? hoy día si no tenemos una autoridad que se haga cargo y diga el primero que le saca una pistola a un chileno o a un residente a un chileno cualquiera se acabó se acabó tú le sacas una pistola a un chileno y se acabó ese eres un delincuente eres un asesino se te corre bala pero es que es la única forma de terminar con el crimen organizado en el narcotráfico y este nivel de delincuencia y violencia y asesinatos que tenemos todos los días porque si no es la sangre de los delincuentes o es la sangre de la gente honesta entonces ¿hasta cuándo están todos pensando en los votos? porque yo sé que todos los chilenos están pensando igual que yo pero la clase política está pensando en los votos es que yo no puedo decir que tengo que disparar es que yo no puedo darle nuestras fuerzas de orden y seguridad tienen que poder responder con todo contra los delincuentes porque si tú violas los derechos humanos de los demás sacaron los tuyos lo que pasa es que aquí la discusión es cómo se enfrenta la seguridad cómo se resuelve el problema de la inseguridad y la receta que proponen de bala cárcel matar delincuentes que corra sangre no funciona para resolver el problema de la inseguridad porque no pero para insertar la argumentación cuando se declaró la guerra de las drogas en México estos últimos 10 años 350 mil personas murieron ahí murió harta gente en México muere mucha gente pero en México muere gente de la revolución mexicana no es una cosa puntual alrededor de 150 mil personas mueren al año por esta guerra contra las drogas pero quizás va a tener que pasar eso no muere mucha gente si ahí matan a lo loco y se ha resuelto el problema de la seguridad mira en Estados Unidos las tasas de encarcelamiento son las más Estados Unidos tiene el 25% de la población penal del mundo solo en Estados Unidos se resolvió algo se resolvió el problema de la seguridad pero el salvador se resolvió y en el salvador y ahora para ir al salvador eso es lo que están buscando va a tener un modelo como el de salvador y ahora para ir al salvador cuando me trataban a mí de totalitario de que yo era un totalitario que no respetaba la opinión de los demás que ese yo mira si a ustedes les gusta el modelo Bukele no sé si a la parte pero al menos sectores de la ultraderecha que ven a Bukele como un referente bueno hay que ver que hizo Bukele porque hace un rato estaban hablando de la presunción de inocencia reclamando la presunción de inocencia en el caso de Claudio Cresco bueno Bukele precisamente lo que hace es no respetar la presunción de inocencia y mete preso a lo pesca de arrastre y mete preso a gente inocente y pasan meses preso y eso es uno de los reclamos que hace la sociedad civil en el salvador por ejemplo déjame terminar solo para cerrar la idea tengo más invitados que hace además Bukele intervino militarmente y policialmente el parlamento para que le aprobaran una partida presupuestaria y según investigaciones del departamento de estado de estados unidos llegó a un acuerdo con sectores de las Maras para enfrentar a otros sectores de las Maras entonces si ese es su referente no ha dado ni una solución no ha dado ni una solución si ese es su referente si ese es su referente tírenla 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 al centro no decir nada y me parece que también hay que cuestionar al señor Aldo Duque a ver que hay que cuestionar a ver que termine a ver que termine porque me llamó la atención ayer Aldo Duque cuando se defendía del hecho de que él defendiera a algunos acusados por una serie de cuestiones vinculadas al crimen organizado diciendo que él prefería a mil delincuentes a mil culpables sueltos que un preso que fuese inocente pero él se autodenomina Dukele entonces tiene una contradicción clara porque finalmente está siguiendo el ejemplo no la gente le puso Duque él se puso a sí mismo y solución y solución y con esto cierro hay que investigar hacia dónde va el dinero hay que investigar a los verdaderos dueños del negocio hay que ver cómo hace el crimen organizado para blanquear el dinero ya 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 se tiene que vincular a la izquierda esta totalitaria ideologizada que realmente está desconectada de lo que a los chilenos les pasa que hoy es el tema de la inseguridad como preocupación número uno mira tus críticas a la visita de José Antonio Casa Bukele o de quien sea tú no te das cuenta y no se dan cuenta Inti lo dijiste tú de que la gente no es que quiera un Bukele la gente quiere lo que Bukele logró y logró pacificar su país no estamos pidiendo un Bukele estamos pidiendo una persona que tenga los pantalones bien puestos y logre ordenar la casa como lo hizo él así que la caricatura de que hoy todos quieren un Bukele y traer a Bukele no, no es eso queremos los resultados y los resultados muestran de que lo que él hizo de meter bala y ponerse duro y meter a toda esa gente que está en esa foto en la cárcel ha funcionado porque inclusive no recuerdo el nombre de un diputado del Partido Socialista que hace dos semanas reconoció de que él en la visita anterior hace unos años a El Salvador y la última visita que había hecho había encontrado dos países totalmente distintos uno absolutamente violento donde no podía salir del hotel y uno totalmente pacificado y parece que tampoco te enteraste con el porcentaje que salió reelecto el presidente Bukele sobre el 86% 87% y que sacó 49 de 50 escaños y no escuchaba a nadie que haya hecho o reclamado ningún fraude a ver yo creo que perdón la última cosa la última cosa y acá dentro de los candidatos de derecha tampoco parece que no han visto las encuestas tenemos a José Antonio Kast a Evelin Matei a Rodolfo Carter que tiene los pantalones bien puestos y que también le dice las cosas como son si hay que meter bala hay que meter bala yo creo que nuestro amigo Dauno quizás no sabe de dónde viene el presidente Bukele yo con esto no voy a defender a Bukele pero el presidente Bukele llega al poder siendo primero alcalde de un pueblo más chico y después de San Salvador de la capital ¿Eres de izquierda? y era del frente Farabundo Martí a la liberación nacional o sea él viene desde la izquierda para que para que solo pongamos el tema porque esto de que la ultra que la ultra él viene de un partido ahora Dauno yo creo que tú te equivocas en el análisis primero lo que ocurre en Chile respecto al tema de la delincuencia no es igual que lo que ocurre en México lo que ocurre en Colombia o lo que ocurría en El Salvador y por qué no es igual me puedes dejar terminar por favor porque no te no te no te no es igual porque esos son países que vienen de procesos violentos de guerras civiles y por lo tanto había una gran cantidad de armamento en El Salvador en México y en Colombia que son países que de alguna manera han logrado bajar los 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 términos delincuenciales en los que estaban que eran brutales ¿ah? entonces yo creo Dauno que hay que tomárselo con un poquito más de calma y respecto del tema aquí porque Jaime Mule dice en una pasada dice como y las reglas de uso de fuerza Jaime no puedo estar más de acuerdo contigo pero lo que no puedo entender es que el gobierno que tú apoyas que tu partido apoya desde abril del 2023 tiene las reglas de uso de fuerza paradas en el Congreso paradas hubo un acuerdo en enero del 23 un acuerdo de seguridad donde se llegó a la conclusión que en abril del 23 se iban a presentar las reglas de uso de fuerza las reglas de uso de fuerza señor señora para que usted entienda son la madre de esta de esta discusión porque es la manera que tiene un un alguien de los cuerpos de seguridad del estado o de las fuerzas armadas de poder actuar y repeler el ataque y por lo tanto no son necesariamente la proporcionalidad como uno la entendería en la legítima defensa pero el punto aquí es más grave que el gobierno ha chuteado ha chuteado ha chuteado este tema hay que decir que hace un par de semanas atrás la ministra todavía llegó con una indicación que decía que había que preguntarle si era migrante si era de alguna minoría sexual si era como se auto percibía entonces lo que quiero decir es que si hay un elemento esencial para partir en este tema si ustedes quieren solucionar o ni siquiera solucionar intentar solucionar el problema es que el PCE el Frente Amplio y los 10 partidos no han querido apoyar en las reglas de uso de fuerza y están paradas en el Congreso mientras estamos hablando de seguridad son cosas que van sucediendo en el país día a día ahí está mi papito hombre asesinado frente a su hija en la pintana fue engañado con venta de una casa rodante la niña de 9 años gritaba mi papito el hombre desangrándose no hay una especie de buenismo frente a la delincuencia de Satá Inti te pregunto que todos estos delincuentes que andan con metralleta matando a gente en todas partes son víctimas del sistema porque pueden porque están las condiciones porque pueden si eso es lo que yo discrepo con Dauno cuando las consecuencias son mayores hay menos incentivo lo que pasa es que en este país en este país los delincuentes hacen lo que quieren esto pasa todos los días ayer salió un informe salió no me acuerdo en que medio salía 218 niños muertos por bala en los últimos 10 años muertos por bala están haciendo cotona antibala pero te das cuenta los niveles que estamos porque se puede porque en este país cada día se puede más Jaime yo creo que lo de las relaciones usted dice que en su zona la delincuencia no ha subido y está bien no tengo las estadísticas ahora pero hay una percepción hay una percepción hay una percepción de mayor delincuencia eso es real eso no lo voy a discutir respecto a los números bueno al menos al menos eso lo tengo claro ahora se han aumentado los delitos algunos han aumentado otros han bajado y supongo que es cosa de revisar las estadísticas pero no me quiero detener en eso entiendo que el problema es grave es difícil pero tampoco hay que mentir las reglas de uso de la fuerza Gabriel se están discutiendo en el Senado hay propuestas del gobierno pero ya mucho tiempo discutiendo eso mucho tiempo y hay que ponerse de acuerdo y para ponerse de acuerdo primero me dijo que yo estaba mintiendo pero déjame no por favor te dejo si no quiero decirte nomás tú dijiste que hace un año el gobierno no se da nada no es verdad revisa lo tengo aquí están presentadas indicaciones por parte del gobierno y lo que no hay es acuerdo y en muchas cosas en este país no hay acuerdo tampoco hay acuerdo en la reforma previsional pero estamos de acuerdo en que hay una ola de delincuencia de esa talla y hay que ponerle el fondo lo que es posible estamos de acuerdo porque dice que es una percepción no pues aparecen descuartizados pero déjeme terminar si no tiene sentido aquí hablar uno solo la verdad es que mejor escuchando podemos construir algo y podemos sacar algo bueno no solo gritar yo creo que ese es el objetivo si no nos ponemos a gritar pero necesito que se apure porque si va a estar este ritmo en el congreso no llegan nunca puertos lo que pasa es que ustedes dicen hay que ponerse de acuerdo bueno pero el acuerdo es para tener la mayoría suficiente para hacer las leyes sino no hay acuerdo y las leyes se trancan por responsabilidad si usted quiere recíproca al menos hay que tener una mayoría para hacer una ley lo sabemos todos los que estamos acá entonces no es tan simple echar la culpa oye no se llegó a acuerdo pero usted hay algo de la RUF que no le gusta que indica no 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 en general están discutiéndose en el senado yo no he visto las indicaciones en particular pero digo para tener esa pistola y el policía o la autoridad usarla obviamente tiene que tener reglas claras y esas son las reglas del uso de la fuerza está la imagen del carabinero que lo atropella el motociclista porque usted tiene que buscar artesas usted tiene que buscar artesas a ver en parte me plazan y yo no puedo contestar estoy poniendo la palabra hace rato bueno a mi Jaime Mulé si ya me estoy enojando a mi Jaime Mulé me acaba de acusar de mentir yo quiero decirle señores y señoras que yo no estoy mintiendo primero las reglas de uso de fuerza son una indicación que se presentó el día lunes 10 de abril del año 2023 por parte del ejecutivo llevamos un año donde se presentaron un año en la cámara de diputados no en el senado señor Mulé no no está hoy día no está hoy día no está en el senado te quiero hacer una pregunta en parte te quiero hacer una pregunta llevamos un año para que nos ponemos de acuerdo me voy a dejar terminar porque usted no interrumpió a Mulé pero Mulé me acusa de mentir pero usted viene todos los días oiga por bueno aquí tengo el número boletín 15805-07 de la cámara de diputados señor Mulé yo no estoy mintiendo se le pone urgencia y se saca la urgencia se le pone la urgencia y se le saca la urgencia el proyecto no está en el senado el proyecto está en la cámara de diputados y no ha avanzado únicamente porque sus grupos parlamentarios el frente amplio el PC no han dado el acuerdo señor Mulé desde la derecha desde el centro político el acuerdo para las reglas de uso de fuerza el acuerdo para poder proteger a la gente con medidas concretas contra la delincuencia está en la mesa son ustedes los que no han querido llegar al acuerdo un año ustedes no han querido llegar al acuerdo Jaime yo no estoy mintiendo no está en el senado es un boletín que está en la cámara de diputados que está en comisión y por lo tanto lleva más de un año retrasado y la ministra Toad fue hace cuatro semanas atrás a exponer una barrabasada que ella misma se tuvo que retractar entonces por favor si usted me va a acusar a mí de mentir usted no le mienta a la gente yo no miento no miento no miento me puedo haber equivocado me da lo mismo pero no se puede equivocar con eso que es lo más importante del diputado o sea o sea Mulé o sea usted se equivoca y trata de mentiroso la gente yo no voy a agarrar contigo su disculpa podría ser algo que a lo mejor porque usted me acusa de mentiroso usted me acusa de mentiroso pero pues dice que se equivocó se han aprobado se han aprobado más de 30 leyes en materia de seguridad ciudadana en este gobierno con concursos muchos de acuerdo en obviamente gobierno y oposición ya no ha habido avances significativos ha habido un esfuerzo claro se han aumentado los recursos hay una voluntad eso es lo que quiero señalar yo hay una voluntad hay recursos ustedes lo saben lo repite muchas veces la ministra del interior el ministro secretario general de la presidencia ya están son más de 30 leyes que han ayudado ahora hay cosas que no se han avanzado porque obviamente no hay acuerdo en todo pero hay una voluntad de avanzar pero obviamente respetando los derechos humanos ya veré Giovanni entre tanto faul de media cancha yo quiero poner la pelota al piso como la joya palacio tienes razón Jaime a quien porque tengo el mayor aprecio se han aprobado más de 30 leyes en materia de seguridad en este gobierno las mismas que no se aprobaron en el gobierno del presidente Piñera con los votos de ustedes en contra y quiero aterrizarte un poquito más hace un par de semanas a una señora de la tercera edad de Vallenar como una que ambos conocemos mucho tú sabes entraron a su hogar y la golpearon si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en facturing y leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios el secreto de los que sonríen por las mañanas no es ese desayuno milagroso que vieron en TikTok solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores capuchino classic cappuccino vainilla y chai latte cápsulas Marley Coffee Talking Blues el secreto de las mañanas felices compatible con máquinas Dolce Gusto encuéntralo en supermercado 100.marleycoffee más información marleycoffee.cl ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te las van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a kmmmillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a mis amigos de KM Millas en todas sus redes sociales las personas son el corazón de tu organización y si quieres impulsar el éxito de tu equipo de trabajo tienes que conocer PeopleWork la herramienta digital para la gestión de personas que involucra a todos tus colaboradores en los procesos de tu organización conoce los módulos de control de tiempo firma digital portal del colaborador y mucho más simplifica tus procesos del área de gestión de personas y optimiza las tareas diarias conoce más en peoplework.cl Euge ponme ahí está Emanuel Emanuel Sánchez 27 años dejó una hija de 3 años así que lo bueno a ver ha muerto 16 carabineros desde el 2022 tengo entendido póngame por favor la siguiente graph porque habló el presidente de la república habló Boric Boric condena vil asesinato de carabineros en quinta normal no vamos a bueno las típicas frases para el bronce pero que sabe lo que pasa perdona Gonzalo no sabe lo que pasa este señor a ver yo respeto la institución del presidente fue electo este señor le dio indulto a personas que golpearon carabineros que insultaron carabineros él fue a la plaza y tal insultó carabineros ya está bien ya mire quédese callado mejor sabe que nadie le cree las cosas que hizo usted Boric nadie le cree su discurso ahora estas frases para el bronce porque después dice eso y después indulta y no y lo que mostraba el candidato Kaiser no le da el bono la plata para poder modernizarse Cecilia esos armamentos que tienen ellos las 38 para comprar una pistola automática tienes que invertir y este señor que dice que nos va a permitir no les da la plata pues no pero esa plata era de bono para ellos no la plata el aumento presupuesto sabes cuánto le dan a la viuda tú sabes que la viuda la viuda del cabo Palma su oficial mayor Palma todavía está pidiendo justicia cuál es la pensión que tiene la viuda qué casa le da al Estado pero los indultados a los famositos a eso sí que los a eso sí que los a los que te roban y te dan pensión de gracia hasta ahora todos los asesinos de carabinero están cumpliendo penas uno de los indultados hasta ahora todos los asesinos de carabinero están cumpliendo penas uno de los indultados disculpe eso no es correcto disculpe uno de los indultados uno de los indultados por el presidente Boric que recibió pensión fue el que atropelló a la detective que quedó en silla de ruedas entonces no 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 si no 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 pero 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 yo quiero decir una cosa Cecilia no son errores cuando es una política el introducir una ley de indulto y de amnistía de hecho en el en el Senado para todos aquellos que habían atacado a la fuerza pública y habían sido condenados eso no es un error eso es parte es parte de la política de este gobierno que cuando llegó y se creía con toda la fuerza del mundo con el vuelo del violentismo creyó que entonces podían imponer su su proyecto revolucionario y terminar de destruir las instituciones que estaban en el camino si hasta cuando hay que reconocerlo de una vez con Valeria cuando hablamos de lamentablemente es una dinámica terrible la que ha adoptado el país cada vez que muere un carabinero volvemos a esta discusión y entre medio nuevamente no ocurre nada nada para que evitemos que nuevamente en un tiempo más ojalá que no ocurra vuelva a morir un carabinero para que retomemos la conversación avancemos el presidente Gabriel Boric efectivamente desarrolló una política de indulto respecto a personas que no debió haber indultado y amnistía ponle todos los apellidos que tú quieras diputado estoy de acuerdo contigo es un error de la política de este gobierno haber indultado a toda esa gente ahora no por eso no por eso no por eso podemos omitir podemos vetar la responsabilidad que tiene el presidente de la república de normalizar este país y esto es algo que él ha dicho o dijo en su minuto normalizar una situación Iván porque no es normal lo que está viviendo nuestro país no es normal como tú dijiste pero si él quería responde a los carabineros no es normal la delincuencia puedo continuar para terminar no es normal que en este país muera un carabinero a manos de tres delincuentes extranjeros que tenían orden de expulsión desde el año 2020 mira como va sonriendo esa sonrisa esa sonrisa Gonzalo échalo por favor para atrás porque esa ese yo no lo había visto le damos la gracia a la cooperativa mira esto esto es ya realmente y aquí duro que te encuentro toda la razón si estos tipos se la llevan pelada mira muerto de la risa adentro esa sonrisa Gonzalo es de impunidad y de inhumanidad ahora donde voy yo que no por la mala política porque estoy de acuerdo contigo diputado kaiser no por la mala política no fue un error no es cuando uno dice una palabra mal un error de una política implementada por el alma de este gobierno respecto a los indultos y la amnistía estoy de acuerdo pero no por eso el presidente tiene que quedarse sin nada que hacer hoy día perdóname Gonzalo a este gobierno le quedan dos años no va a haber reforma tributaria no va a haber reforma de salud no va a haber reforma de educación no hay nada pero no pueden solo administrar Gonzalo nosotros no podemos quedarnos de aceptar que solo administren durante los próximos dos años si tienen algo que hacer es volver a la normalidad las calles de este país mejorar la policía meterle plata hacer lo que haya que hacer Iván para normalizar en algo este país y terminar con la crisis con esta pandemia de inseguridad que estamos viviendo para eso tienen que renunciar yo quiero decir Inacio Inacio la ministra Carolina Toad ministra de seguridad interior dijo que si no se aprobaba su pacto tributario no iba a poder resolver el tema de la seguridad que lo haga como tenga que hacer escúchame no déjame eso es un chantaje inaceptable porque está condicionando la seguridad que es su primera función a que le aprueben una reforma tributaria para que le llegue más plata a su estado y a su gobierno eso lo dijo ella y lo dijo Marcel que son dos cabezas importantes de este gobierno entonces no digamos que este gobierno ha cambiado de opinión sigue pensando lo mismo Inacio el presidente no he dicho eso no 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 yo me estoy poniendo al lado tuyo estoy diciendo estoy exigiendo no podemos quedarnos en la pasividad de aceptar que este gobierno solamente administre lo que hay los próximos dos años hay que exigirle desde la izquierda desde el progresismo también hay que exigirle que se pongan los pantalones a ver Aldo yo le exijo algo concreto la pregunta es a donde van a llegar después de ser formalizados a donde llegaron estos señores por decirlo de alguna manera estas bestias llegaron a una unidad penal donde hay 15 o 10 gendarmes para controlar a 300 individuos a 300 15 entonces llegan tienen un grupo hay varios pisos tienen el módulo y los esperan con que pero por supuesto venga a comer chamo ven para acá porque son módulos que controlan ellos hay unidades penales diputados como alto auspicio y en cerca del 50% son delincuentes extranjeros yo lo veo porque dentro de la cárcel todos los días entonces van a llegar a una unidad penal donde van a haber 300 de ellos y 10 gendarmes como los controla imposible entonces les van a van a llegar a comer pero Aldo si va a pasar Aldo va a pasar lo que sucedió en Ecuador lo que pasó en Rosario para allá vamos pero si para allá vamos pero si eso es obvio presidente Boric usted tiene iniciativa los diputados no tienen manejo presupuestario en el sentido que no pueden proponer cosas que cuesten plata ahora ya unidades penales de alta complejidad en islotes que nos sobran dejemos complementar adelante sin teléfono dejemos complementar presidente eso usted puede comprarlo para que no se enrede con la licenciación compra el diseño si señor declara el estado catástrofe de eso y se ahorra todos los permisos ambientales su ministra Maiza Roja que puede tener 7 años en la cárcel tramitándola y en 2 años tiene la cárcel es pura voluntad política un presidente con voluntad lo hace eso lo necesitamos nosotros la cárcel que dice el alcalde o sea el candidato Aldo Duque perdón el alcalde todavía no todavía no es tal cual los diseños se compran de alta seguridad y ahí están 23 horas al día encerrados y tienen una hora para dar vuelta en un patio por 40 años les gustó matar un carabinero ahí están pero Iván yo me imagino tal como dices tú estos modelos se compran uno podría tener una tipo mecano del desierto pero si con militares fusiles los dejan ahí a los flacos módulos de alta seguridad se fuiste para allá al tiro emergencia se compra sin permiso se construye se montan rápidamente si no hacen estallos de fútbol con container cómo no vamos a hacer una cárcel con container el problema más el problema más grave aquí no es que uno no genere la infraestructura o la infraestructura con decisión se puede construir rápidamente lo que pasa es que tú tienes que formar a los gendarmes también también entonces nosotros deberíamos pero podemos tener militares por mientras no si no es lo mismo si no puedes colocar a cualquiera no puedes colocar a cualquiera si por algo existe una escuela de gendarmería tiene una especialización entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que empezar a hacer el trabajo ahora tienes que aumentar las cifras de reclutamiento ahora tanto de carabineros como de gendarmería etcétera pero no se hace porque el resultado se ve en cinco años no sirve para la elección hagamos el primer anillo de la cárcel de seguridad con recuerdo militar y adentro están los gendarmes y ya tienen que estar en los dos anillos usted los tiene adentro tienen los torreones pongamos los torreones explíqueme bien eso estas cárceles de alta seguridad tienen un perímetro para evitar que el reo si se escapa lo cruce y ahí usted puede tener perfectamente infantes de marina boinas negras comando que están cuidando y adentro están el gendarmería si se llega a escapar uno bueno se le toca la sirena y no se le da baja eso es permítanme permítanme el gendarmería permítanme 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 hacer mi objeción ¿por qué? porque por ejemplo un comando la instrucción de un comando es carísima es carísima es decir un infante marina un comando un tanquista cuesta 300 400 500 mil dólares en la instrucción entonces ¿qué son las instrucciones? son nada es el entrenamiento 500 mil dólares puede llegar a costar un piloto un piloto de la fuerza aérea puede ser mucho más caro pero diputado pero a lo que estoy tratando de plantear dile turnos como la araucanía es que lo que le estoy tratando de plantear es que nosotros tenemos un ejército que ya no es el ejército que fue tengo un ejército de especialistas es mucho más barato es mucho más barato entrenar reclutar para gendarmería pero toma tiempo pero le va a tocar le va a tomar le va a tomar en la práctica al mismo tiempo no yo le digo construyamos la cárcel dos años tengamos un perímetro recordado con infante marina en turno mientras que se capacitan los gendarmes porque hay que tenerla ya dos años ¿seguimos los gendarmes? pero en dos años en dos años bueno ya entonces ya si usted me dice que en dos años ya ok esa es la formación yo confiero en mi fuente marina que son bastante entrenados y pueden hacer turnos a mí me encantaría que tú eran militares y tú unos buenos fusiles dándose vueltas tranquilamente caminando lo que sucede es que todo hay un tema por ejemplo también con el estado de excepción permanente que tenemos en el sur nosotros tenemos a la gente efectivamente haciendo turnos de guardia si lo quieren decir porque operativamente operativamente no es mucho lo que les mandan a hacer o pueden hacer a falta de roof pero eso significa también que tenemos especialistas gente altamente especializada que está haciendo una labor que es muy es mucho es mucho más baja que aquella que ellos tendrían que hacer y para mantener su capacidad de combate esta gente tiene que estar entrenándose de manera permanente entonces nosotros estamos no estamos recuperando el control interno a través de los estados de excepción porque no estamos usando la fuerza pero al mismo tiempo estamos desgastando de nuestra fuerza porque esa fuerza no se entrena no tiene descanso estoy de acuerdo con eso etcétera esto se nos sirve para nada a la galera le gusta lo que lo que está escuchando acá construir rápidamente un recinto penitenciario militares o navales mano dura pero así de una voy a es que mira yo creo que hay muchas cosas que estamos de acuerdo si quien va a estar a ver a ver quien va a estar en contra de construir cárceles no la verdad lo pregunto no 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 quien va a estar yo por lo menos no pero quien va a estar en contra yo le digo y acá como discurso pero a ver a ver acá hay algo que es muy interesante que yo creo que debiésemos saber que acá como decía el compañero y la crítica muy lógica que da porque se cae nuevamente en la urgencia por ley de inteligencia me parece mal me plego o sea acá el estado tiene que y el gobierno el gobierno tiene que cumplir una responsabilidad en esta materia legislativa no es tan así de que no puedan ver presupuestos porque se pueden en sí no ver presupuesto el congreso pero puede haber mecanismos donde por ejemplo que hablan de que no hay plata para carabineros el diputado ayer votó en contra del levantamiento del secreto bancario para ver eludir y evadir impuestos entonces acá tenemos un discurso combatiendo la delincuencia pero usted diputado por ejemplo acá el congreso tiene responsabilidades también entonces si entienden que cada uno tiene que cumplir con responsabilidades imagínense el otro día citaron de comisión porque está en crisis la institucionalidad especialmente con el tema de caso Hermosilla que llamaba hasta quemar servicio en puesto interno hay un ex PDI policía de investigaciones de Chile que está preso policía de investigación que investiga y sigue el delicto de la corrupción de estos delincuentes del que se estaba burlando y está preso ¿por qué? porque hay conflictos donde están metidos en corrupción y cuando se tiene que legislar al respecto no dicen absolutamente nada para perseguir el dinero y todo ¿y por qué? ¿por qué? entonces acá hay confusión a mi parecer obviamente que pueden haber crítica y hacen exigencia al gobierno y me parece bien y me plego sin ningún problema pero cuando tienen que hacer su trabajo quedan por debajo no hay nada más frustrante que una crítica que viene o del desconocimiento de la mala fe como cuando me andan dice que yo había votado a favor de la nacionalización de Huachipato ¿ya? nunca jamás ¿quién dijo eso? pero cuando plantea que yo habría votado en contra de esa norma en razón del secreto bancario uno si yo creo que usted siempre necesita una orden del juez para levantar el secreto bancario pero dos esa norma traía bastante más esa norma esa norma traía bastante más que el secreto bancario lo que traía era una inversión de la prueba el servicio de impuestos internos podía determinar si en una descripción exacta del tipo penal podía determinar entonces qué es lo que era ilusión y si usted no estaba y lo podía multar y si usted estaba en contra de eso o sea usted quería apelar tenía que ir a la corte de apelaciones ahora qué es lo que sucede con eso con eso se eliminaba la bilateralidad de la audiencia que tenemos normalmente para poder defendernos del servicio y volvíamos al sistema antiguo que fue modificado exactamente por esa razón creo que fue el 94 o 95 entonces sean correctos sean correctos hay razones por las cuales uno técnicamente puede estar en contra del proyecto del gobierno y no por eso estar necesariamente a favor ni de la delincuencia ni mucho menos porque impuestos internos se lo puedo asegurar va a aplicar la legislación que ustedes están mencionando o que ustedes propusieron se la va a aplicar a la gente que está ahora en blanco es decir regularmente trabajando con impuestos internos el narco no paga IVA el narco no paga impuesto a la renta el narco normalmente se descubre a través de otros medios no necesariamente a través del sistema del sistema de ilusión o de lo que ellos plantean como sistema de ilusión que estaba planteando esta norma legal y para cerrar la ilusión significa nada más y nada menos que uno utiliza la legislación para no pagar un impuesto que no debería pagar eso es ilusión es decir el gobierno o el estado dejó un hueco que dice usted no tiene que pagar en este caso y la gente no paga en ese caso no es un delito y lo que me había mencionado para que tenga el espacio por supuesto de responder acá se quiere plantear una confusión uno es un proyecto de ley y aprobar o rechazar en base a la generalidad del proyecto por tanto discutirlo que eso lo que nombra son indicaciones específicas artículo por artículo pero si no das el paso de aprobar nunca vas a discutir sobre el levantamiento del secreto bancario para ver donde está la platita estamos en la discusión estamos en la votación entonces voy a hacer la claración para la gente que está viendo que la legislación funciona así Valeria pero ojo ojo acá no hay que olvidarse algo servicio de impuestos internos depende del gobierno de turno depende del gobierno de turno entonces servicio de impuestos interno puede llegar y meterse a la cuenta que quiera políticamente aquí hay una cosa muy importante yo creo que Valeria está siendo súper me he visto hablando momento aló perdón Moscú ya ok yo creo que Valeria está siendo súper de mala fe porque efectivamente el secreto bancario siempre se puede levantar con la orden de un juez y eso hay que decirlo segundo cuando hablamos del narco y el clima organizado generalmente lo que se estila no sé si has visto suficiente película linda no veo películas bueno a lo mejor te hace falta lo que se estila es pagar en efectivo por algo para lavar el dinero buscan negocios que tengan caja chica barbería porque hay tanta barbería en Chile no porque sea cool exactamente entonces aquí levantar el secreto bancario es una visión primero ideológica de un sector que lo que quiere hacer es sacarle más plata a los ciudadanos de a pie como bien dice yohanes no es precisamente para el narco ¿para qué? para después repartirse las fundaciones para perspectiva de género o sea como te lo explico Magda no entiendes el proyecto no entiendo no no la privacidad la libertad siempre frente a los no no Hermosilla que se vaya preso no no Valeria Valeria si Che el que no vaya a las comisiones para responder su privacidad no sepamos donde sale la plata Mervi Mervi señores usted en su casa Valeria siempre trata de poner las palabras en alguien la primera que quiere que Hermosilla se vaya presa de todas maneras me sumo Hermosilla es un capo de la mafia que además no tiene ningún color político porque no tiene ni Dios ni ley es un desgraciado su hermano se justifica diciendo soy un hombre de izquierda una mafia la diferencia entre ellos y nosotros usted lo sabe en su casa es que nosotros siempre condenamos sin color político ellos juegan a todo con la ética que no tienen porque cuando uno no piensa que hay algo objetivo una verdad objetiva entonces no hay bien ni mal a ellos siempre es por conveniencia y Valeria juega demasiado chueco y yo sé que lo hace así como sabiendo que fuera la intelectual pero la verdad es que hoy día hoy día me sacó de literalmente de quicio porque creo que está jugando demasiado chueco diciendo y poniendo palabras en la boca de nosotros que jamás hemos dicho si nosotros estamos a favor de efectivamente correrle bala a un delincuente que saca una pistola todo el rato ¿por qué? porque en cualquier lugar del mundo decente y civilizado digas Inglaterra Alemania Estados Unidos lo que ustedes quieran del mundo democrático eso está permitido pero aquí no aquí las personas de bien no tenemos ningún derecho y es más el 19 de octubre ese estallido no social criminal es más delincuencial que usaron los problemas de las personas y que después usaron todo este buenismo ¿para qué? para indultarlo y no solo indultarlo con la plata de ustedes pagarles pensiones de por vida y sí a las viudas de los carabineros ni un solo peso así que aquí vamos uno ubicándonos las cosas malas son malas siempre no importa el color político a propósito lo que dice la Mervi lo de carabineros ha sido un proceso de degradar a carabineros esto es parte hagamos un poquito de memoria cómo se trató a carabineros miren miren tírala si quiere a full un rato para escucharlo ¿no? para refrescar y con audio y con todo mira miren eso pleno barrio Bellavista Bellavista mira durante este video social la manifestación social Gonzalo dame la palabra Gonzalo yo la pedí primero Iván 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 yo la pedí primero Iván 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 yo les quiero decir chiquillos que esto que vemos acá estos animales estas bestias estos delincuentes eran luchadores sociales para una buena parte de la izquierda, incluyendo al presidente de la República, que lo indultó. Pero yo quiero preguntar, porque hice un refresh, todavía no veo la declaración de la Defensoría de la Niñez lamentando el ataque que sufrió el hijo del carabinero. Entonces mi pregunta es la siguiente al panel. ¿Están de acuerdo que eliminemos la Defensoría de la Niñez y eliminemos el Instituto Nacional de Derecho Humano, dado que trabajan solamente para un sector de la población y no defienden ni los derechos humanos, ni los niños del resto de los chilenos, incluyendo los carabineros? Es una pregunta, porque yo creo que no están haciendo nada. Acá, de hecho, eran veedores, ¿sabes para qué? Para defender a estos brutos delincuentes y atacar a los carabineros y condenar a los carabineros. Yo los vi a los veedores, sacando fotos, persiguieron a los carabineros, no a estos delincuentes. Estos delincuentes eran luchadores sociales. Estos mismos. A ver, Valeria. Sí, no, ya, a mí yo llegué a un punto ya que esto me molesta en un sentido de que yo no sé si alguien acá en el panel no ha condenado a la violencia de carabineros en base a eso. Pero si los defendían. Durante el estallido social. Oye, pero a mí me parece, a ver, a mí me parece inaudito que omitan incluso que tenemos una senadora que la dejaron ciega. Ciega. Por vulneración de derechos humanos durante el estallido social. Y eso lo sabe. Tenemos un capitán de carabineros ciego. Tenemos a Gatica que lo trajeron acá, a ese personaje, que también lo dejaron ciego durante el estallido social. Y no fueron dos personas. Entonces, si van a mostrar solamente una parte respecto a esto, muéstrenme inmediatamente cuando dejan ciego a Gatica. muéstrenme inmediatamente cuando dejan ciega a la senadora Fabiola Cantillay. Pero si van a mostrar solamente una realidad, para mí eso no fue un estallido habitual. Porque ustedes, ustedes los que están al frente, no estuvieron en las marchas pacíficas. A ver, lo piden, lo piden, Valeria. No, porque no hubo muchas marchas pacíficas. Yo marché pacíficamente, así que nadie me va a decir una realidad que yo vi. Yo estuve ahí nunca, Valeria, nunca jamás hubo una marcha totalmente pacífica. Había un grupo y estaban en las primeras líneas que admiraba Rafita Cabada. 8M. Déjame terminar. Las primeras líneas formadas por barra blanca, por los de abajo, barras bravas, pagados. Narcos. Que llegaban en micro con mochilas con piedra a tirarle camote a los carabineros. Pagados. Pagados, pues. Pagados. ¿Por quién? Ah, interesante pregunta. Por el Partido Comunista, pues. Si el diputado Kaiser hubiese estado a favor de levantar el secreto bancario, hubiese gustado. Andrés, se vuelve así. Si el secreto bancario lo puede levantar acá, por favor. Ahora, a ver, no, un momento. Yo quiero desafiar, yo quiero desafiar, yo quiero desafiar a Valeria a levantar el secreto bancario nosotros dos de inmediato. A ver, a ver, a ver. De inmediato, publicamos de inmediato nuestra cuenta de banco. No, 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 de inmediato. Todo el público ve esto. A ver, a ver, a ver. O el teléfono. Pachemos nuestro teléfono y nuestro WhatsApp. A ver, a ver, a ver. No, lo que sucede es lo siguiente. No se está entendiendo nada, a ver, a ver. A ver, a ver, lo que sucede es lo siguiente. Johanes, aguanta un segundito, si voy contigo, voy contigo. Pero quiero que se escuche muy claro. ¿Qué estás diciendo, Johanes? Yo le entrego de inmediato a usted, para que revise de inmediato todas mis cuestiones, que ella haga lo mismo y se meta a la cuenta de banco y a ver si encuentra alguna operación rara, alguna cuestión rara, algún llamado raro. No creo que estés tan de acuerdo, Valeria. ¿Sabes por qué? Porque probablemente, como todas las personas, tienes algo que no quieres que sea público. Sea porque tienes un amigo con el cual tuviste una conversación íntima, sea porque tienes lo que sea. Por eso nosotros tenemos lo que se llama el secreto, no solamente el secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, el secreto del correo. Tenemos la inviolabilidad del hogar. No puedes entrar a un hogar sin una orden judicial. Entonces, en principio, yo no tengo ningún problema. Tómenlo y ábranlo. Porque yo no tengo nada que esconder. Nada que yo diga aquí, no lo diría también en público. Pero les voy a decir una cosa. Cuidado con lo que piden. Cuidado con lo que piden, porque lo que tú estás haciendo, es decir, ¿sabes qué más? ¿Cómo va a ser importante para la gente? ¿Cómo no va a ser importante para la gente que todo el mundo sepa lo que tú haces con tu cuenta? O sea, te digo una cosa, en la cuenta, a través de la cuenta, tú puedes ver a dónde vas a comprar. No sabes a dónde vas a comprar, sino que a quién le compras, con quién haces negocios. Una serie de cuestiones, relaciones personales. Mil cuestiones. Tu tarjeta de crédito habla más de tu vida, de lo que puede decir probablemente un amigo. Entonces, cuando tú dices, ¿sabes qué más? Levantemos todo esto. Eso significa que yo le doy al Estado, le doy al gobierno. No a un juez, no a un fiscal, en razón de una sospecha. Sino que le doy a un gobierno, en el cual no confío, porque para más remate, está compuesto por gente que le gusta o ha defendido terroristas, y ha defendido todo tipo de dictaduras. Le doy a ese gobierno la posibilidad de saber todo sobre mí. Espero tengan un lindo fin de semana. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Sin Filtro. Dale a la campanita también para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido. Que estén muy bien, cuídate y nos vemos el lunes. Chao. Descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en Motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive, de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Participa en subastas de propiedades nuevas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl LIA Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. Procesos más simples. Personas más felices. PeopleWork. La solución digital para el área de gestión de personas. Factotal. Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Presentaron Sin Filtros. El Mundo y Leasing. Act Wareilly. La solución digital para la necesidad de mejorar los niveles. Escuchamos. Co lineridad.